JGM Audiolibros presenta La simiente de la serpiente de Ronald Ibarra Dedicado a una sublime guerrera, a mi ayuda idónea, Karen. Prólogo Es un honor para mí tener que informar sobre aquellos temas que suponen un desafío. Te pido que no continues leyendo esto si dependes de tus actuales creencias o si sientes que no puedes lidiar emocionalmente con lo que de verdad está pasando en el mundo, el cual es tu hogar. ¿Estás preparado? Preferiría no tener que explicar esta información porque complica la historia, pero es mi labor, si aquí es a donde me llevan las pruebas. Cuando somos niños, nuestras madres nos explican que los bebés vienen de la cigüeña y a medida que maduras entiendes que hay realidades que por naturaleza no podemos asimilar debido a que somos infantes y que hay cosas que solo se entienden mediante la madurez, en este caso de las dos simientes sucede igual. Solo a través de la madurez interior podremos comprender lo que hay detrás de la ilustración alegórica que se nos da acerca del huerto del Edén y el juicio posterior. ¿Aperitivo o inmoralidad? La actividad inmoral en el huerto del Edén nos conduce a la respuesta lógica del juicio implacable, no por comerse una manzana, sino por la más aberrante de las situaciones en la que la serpiente antigua se adjudicaría descendencia en su idilio con Eva. El fruto de esta fornicación fue Cain que sería el primogénito de una fecundación heteropaternal en la que compartía vientre conjuntamente con Abel. Hoy en día sabemos que la superfecundación puede ocurrir cuando la mujer produce más de un óvulo, en este caso, si mantiene relaciones sexuales con distintas parejas, cada óvulo podría ser fecundado por espermatozoides de diferentes progenitores. A lo largo de esta obra expondré unos cuantos argumentos que pondrán en duda la visión que tenemos del Jardín del Edén, espero pueda abrir su corazón y entender este misterio que ha estado oculto durante centurias, mas hoy ha llegado el momento crucial para ser expuesto sobre el escenario público. Por último, si sientes que lo que crea que está pasando en el mundo es tanto físico como espiritual, y sin embargo, no puedes resolver el enigma de qué es lo que se mueve debajo del escenario, entonces ponte cómodo, porque esta información es para ti. El problema no es que la gente sea ignorante, el problema es que los jóvenes son educados sólo para creer en aquello que se les ha enseñado, y nunca educados para cuestionar aquello que se les ha enseñado. 1. Introducción Por muy utópico que parezca, todas las culturas ancestrales contienen historias donde narran un pasado remoto de una época dorada. Un ejemplo es el poeta griego Hesiodo, el cual describió perfectamente el mundo antes de la caída del hombre. Los hombres vivían como dioses, sin vicios ni pasiones, sin vejaciones ni contrariedades. En una armoniosa compañía con seres divinos, pasaban los días con tranquilidad y alegría, convivían con una igualdad perfecta, unidos por la confianza y el amor mutuo. La tierra era más hermosa que ahora, y producía espontáneamente una abundante variedad de frutos. Los seres humanos y los animales hablaban el mismo idioma y conversaban entre ellos, telepatía. Los hombres se consideraban niños con cien años de edad. No tenían ninguna de las enfermedades características de la edad y, cuando accedían a regiones de vida superior, era como un sueño apacible. Se podría decir que, efectivamente, antes de la estrepitosa caída del hombre, la creación en general era toda buena, en efecto algo extraño sucedió, un altercado que se escapa de nuestra percepción y que impide al lector de la Biblia ubicar correctamente las piezas del vasto rompecabezas. Me gustaría no tener que explicar esto porque perturbará el paradigma oficial, ese que se disfraza de verdad absoluta y que no es otra cosa que fábulas para desviar la atención central sobre el tema en cuestión y que ignora las abundantes pruebas que evidencian la existencia de otra simiente entre nosotros. El clero profesional de la fe promueve la falsa ilusión de que la Biblia es un material complejo, confidencial y hasta peligroso, que sólo expertos con credenciales pueden manejar. Pero sepa bien mi estimado lector que la Biblia no es un coto de casa privado para teólogos, no se trata de una cuestión exclusiva para especialistas, ni de un asunto particular de los maestros, pues la verdad es y será patrimonio de todos y para todos. Las pruebas bíblicas sobre la otra simiente son innumerables, pero en estas primeras líneas quiero hacer un breve resumen sobre datos arqueológicos y leyendas del folclore popular respecto a las serpientes y dragones. Algunos datos arqueológicos confirman la versión de la simiente de la serpiente ante el ensordecedor silencio de los teólogos actuales. En la región de Mesopotamia existió una cultura llamada elevad que data de 4.000 años antes de Cristo, un lugar donde se encontraron estatuillas de sus dioses que ilustran por ejemplo un lagarto erguido con un bebé lagarto en sus brazos. Esto se sitúa donde actualmente es Irak y se estima que esta cultura es anterior a Sumeria y Egipto en la tierra de Sainer de acuerdo a la Biblia. Las culturas de Centroamérica tenían un dios serpiente alado llamado Quetzalcóatl, los indios Hopi tenían el dios serpiente emplumado conocido como Baolín Conga y las culturas nativas americanas están impregnadas de arqueología sobre serpientes. En la zona del Valle del Indo hablan en sus leyendas sobre los nagás que significa los dioses serpiente. Por otro lado, los egipcios tenían Anep, un dios con cabeza de lagarto, y en los jeroglíficos egipcios es muy común observar ilustraciones con serpientes. Luego los fenicios tenían a Agatodemón, otra figura de serpiente. Los vudús tienen un dios llamado Dambal Aguedo, que se representa con una serpiente. Además tenemos las leyendas del folclore oriental de dragones que lanzan fuego por la boca y hasta la proa de los barcos vikingos que se decoraban con serpientes, pero ¿por qué? Todo apunta a la que es sin lugar a dudas la serpiente más famosa, la del Jardín del Edén, y es debido a que todo tiene su origen y raíz en una pequeña discusión entre Eva, el dragón y nuestro Adán como actor secundario. Además, no en vano el cuento legendario más famoso es aquel que un dragón secuestra a una princesa. El idilio entre Eva y la serpiente se repite de manera fráctel en todos los cuentos y leyendas de nuestra cultura, fácilmente podrá encontrar en librerías un cuento para niños donde el argumento de la narración sea, un dragón que secuestra a una princesa cuyo príncipe acude a su socorro. Son sólo réplicas del amorío entre Adán y Eva que a la postre le sería infiel, pues su damisela acabaría cayendo en las garras seductoras del dragón, desencadenando así lo que hoy llamamos la caída del hombre. Por nombrar un ejemplo superficial, el videojuego más vendido de la historia mundial es Mario Bros., que es un guión exacto sobre lo ocurrido en el Edén, de hecho la marca Nintendo sabe lo que hace y dice cuando desarrolla una nueva versión del afamado juego llamado Super Mario Sunshine, donde Koopa, Bowser, tiene un hijo con la princesa Peach, melocotón, llamado Koopa Jr. En una de las escenas del videojuego, la princesa Peach le dice a Koopa Jr. Yo soy tu madre, del mismo modo que Eva es madre de Cain, es decir, una adaptación divertida de algo aberrante. Pues bien, Nintendo plagió el Génesis y le fue muy rentable, en fin, sólo es una anécdota antes de empezar a escudriñar a fondo y colocar las pruebas sobre la mesa. 2. Algo extraño sucedió en el Edén. Proverbios 25, 2. Es la gloria de Dios ocultar una cosa, pero el honor de los reyes es investigar un asunto. El tema en cuestión no es algo sencillo de detectar nada más abrir el libro del Génesis, pues la mayoría toma de manera literal el pasaje de la serpiente, Adán, Eva y la manzana, y omite el misterio oculto detrás de estas líneas, aunque básicamente es lo que dice la Biblia al principio para explicarnos cómo fue que llegamos a este lugar, todo por culpa de un aperitivo frutal. Pero a medida que avanzas en la lectura de la Biblia, comienza en ti una leve sospecha de que algo no cuadra dentro del esquema, sobre todo cuando llegas al Nuevo Testamento y apreciamos la manera en que Jesús y los apóstoles se refieren a los sucesos del Génesis. Por ejemplo, el apóstol Juan dice que Caín era del maligno, y el Mesías llamó a los líderes de aquel entonces, raza de serpientes, además de ratificarlo con una parábola, la del trigo y la cizaña, pues efectivamente existe. Entre nosotros otra simiente, otra semilla genéticamente distinta a nosotros. Y es aquí cuando el subconsciente te invita a rebobinar nuevamente todo y retomar otra vez la lectura del Génesis, esta vez con mayor madurez, lo cual te ayudará a quitarte la venda de los ojos. En realidad no está mal explicar en primera instancia que lo sucedido en el huerto fue producto de un error en la dieta de Eva. También cuando somos niños inocentes nos cuentan que las cigüeñas son las encargadas de traer a los bebés. Ahora bien, el inconveniente surge si cuando eres un adulto sigues creyendo que un bebé lo trae la cigüeña. Entonces sí que tienes graves problemas. No obstante, Pablo dijo que todos en algún tiempo fuimos niños y bebíamos leche, pero llegados a la madurez es necesario un alimento sólido, por ende la versión aperitivo manzana sólo es la leche inicial, más cuando maduras comprendes que algo extraño sucedió en el Edén y la versión inmoralidad sexual es ese alimento sólido que necesitamos para despertar, algo que nos ayudará a ensamblar adecuadamente las piezas del rompecabezas. Y a partir de aquí descubrirás por qué las casas reales europeas tienen tanto poder, o también qué razones llevaron a Josué a cometer un genocidio contra los cananeos y por qué motivo este mundo se encuentra inmerso en una debacle inmoral, donde las universidades arruinan el conocimiento, los gobiernos socavan la libertad y las religiones acaban con la espiritualidad. ¿Lo ves? Todo está al revés. Es obvio que la reacción de un niño ante una explicación detallada sobre cómo llegan los niños al mundo sería algo contraproducente. Todo lleva un proceso en función de la madurez, es por eso que la primera impresión que se lleva cualquier cristiano ante la información que estoy brindando es fruncir el ceño, lo mismo que haría un niño. Cuando le expliques el significado de esperma, pues arrugaría sus cejas y se llevaría las manos a la cabeza, es una reacción normal. Inclusive con amigos cercanos que he compartido este conocimiento sobre la actividad inmoral en el huerto del Edén, algunos me han llegado a decir que lo mío es otro evangelio, pero yo les contesto que no se trata de otro evangelio y que solamente cambié de alimento. Reconozco que es un poco chocante, quizá estarás un par de días inmerso en una disonancia cognitiva, pero al final del trance verás que con esta clave podrás ahondar mejor en los misterios del reino de los cielos. Antes de explicar la parábola del trigo y la cizaña, el Mesías de Nazaret dijo lo siguiente. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. La parábola del trigo y la cizaña es una explicación homogénea que resume el funcionamiento de este pútrido sistema, y aquí Jesús ofrece con esta parábola una versión más amplia sobre lo sucedido en el huerto del Edén y la respuesta a un misterio oculto desde la fundación del mundo. Cuando me convertí en un bloguero y activista anónimo, a estudiar la Biblia por mi propia cuenta y cuestionarme el sistema esclavista, yo no sabía que el peor enemigo que iba a encontrarme sería la ignorancia de los religiosos, que aunque asisten cada domingo a la iglesia, no son capaces de discernir esta parábola. Y he llegado a la conclusión de que el problema no está enraizado en ellos, sino en los actuales líderes eclesiásticos, que sin darse cuenta han convertido las iglesias en auténticas guarderías llenas de niños que se alimentan con biberón donde nadie tiene hambre por alimento sólido, lo cual les produce inanición existencial. Es un grave error creernos expertos sobre temas espirituales cuando no hemos sido capaces aún de entender el significado de la palabra simiente, ni saber el método de reproducción de una semilla, no en vano, dijo el maestro de Galilea que si las cosas terrenales no entendemos, mucho menos comprenderemos los asuntos celestiales. Te atreves a despertar. Antes que nada te recomiendo que leas los capítulos del 2 al 4 del libro de Génesis, para que refresques tu mente y puedas entender mejor este análisis sobre qué pasó en el huerto del Edén y por qué Dios les enjuiciaría con mano dura. Esto es importante, porque a medida que avanza el reloj y nos adentramos al turbulento escenario político y social de este tiempo, nos vemos con la responsabilidad de comprender mejor aquellos misterios primigenios que son difíciles de asimilar para nuestra razón, pues para comprender el presente, debemos analizar minuciosamente la historia. Quizá haya algo que se le está escapando, y para asimilar esta información deberás ser paciente. Desde ya advierto que este libro no es para niños espirituales, sino para personas que están cansados de este sistema dominado por el padre de mentira. Debo decir que no pertenezco a ningún grupo religioso y te invito a despojarte de cualquier disfraz doctrinal para de este modo poder digerir correctamente esta información. Hasta que no entiendas el origen, no podrás comprender el resto de la Biblia. En álgebra, cuando cometes un error al inicio de cualquier ecuación tendrá a la postre como resultado un verdadero desastre. Entonces es fundamental comprender a plena cabalidad el libro del Génesis y despertar así correctamente tu percepción. Asuntos como la actividad entre Eva y la serpiente y el surgimiento biológico de otra simiente, además de profundizar en las razas nefilim, rapaim y giborim, o la hibridación humana, son algo primordial para tu crecimiento. De lo contrario, seguirás bajo hipnosis cognitiva, atrapado en el engaño de una falsa creencia sobre una fábula de manzanas y serpientes que hablan. Génesis 4, 1. Y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, He ganado varón por el Señor. Génesis 4, 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Adán es realmente padre de Caín? El verso parece bastante claro, pero yo le planteo lo siguiente. Si Caín es hijo de Adán, ¿por qué no aparece en las genealogías de Adán, o por qué el Mesías dijo literalmente que Caín era del maligno? Evidentemente si asumimos que Adán es el padre de Caín, estamos diciendo que Adán era el maligno, y entonces aquí ya comienza a descuadrar todo el resto del esquema. Ten en cuenta que el pasaje del fruto prohibido es una metáfora para niños. Pero cuando crecemos podemos entender que en realidad Eva fue seducida por la serpiente, su interacción fue reproductiva, y dio lugar al nacimiento de Caín cuya semilla es de la serpiente, luego Adán fue persuadido para unirse al acto, y entonces cuando Adán conoció a Eva o tuvo una relación sexual con Eva, la mujer ya estaba embarazada de la serpiente. Esto se ha demostrado científicamente que es posible, y existen innumerables casos que se describen como fecundación múltiple o heteropaternal. Esto quiere decir que varios óvulos son fecundados en dos actos sexuales separados. De acuerdo a varios estudios, puede ocurrir por distintos factores. Uno de ellos es cuando dos periodos de ovulación ocurren muy seguidos y ambos óvulos son fecundados por dos hombres distintos. O también cuando en el mismo periodo la mujer ovula dos veces y entonces es fecundada por dos hombres diferentes. El año pasado se conoció el caso de James Harrison, quien en 2009 tuvo mellizos con su compañera Mia Washington. Sin embargo, fue ella quien comenzó a notar la diferencia entre sus hijos y decidió hacerse un examen de ADN en su ciudad, Dallas, Texas. El resultado fue el que menos esperaba. Uno de los mellizos no era hijo de James, su cónyuge, pues el día en que quedó embarazada había sostenido relaciones no solo con su compañero, sino con otro hombre. De acuerdo al reporte de la cadena Fox, el hombre le perdonó la infidelidad a su mujer y ahora responde por los dos bebés. A muchos les basta con comprender el sentido literal de la actividad en el huerto, toman la idea de que Eva se comió una manzana de un árbol que estaba sembrado en el huerto y que en el árbol vivía una serpiente con patas y que además hablaba. Entonces, del mismo modo, si creemos que el árbol de la vida era un tronco con ramas, debemos bajo esta misma lógica también pensar que cuando Jesús dijo que él era el pan de vida, se refería a que él era un trozo de harina horneada. Quizás sea hora ya de empezar a examinar los patrones de su exégesis. Cuando paseas por un huerto, no es posible encontrar un árbol que tenga el poder de concederte la sabiduría mediante la ingestión de su fruto, es lógico que la metáfora consiste en algo más allá de la simple conclusión de la desobediencia, la semilla de un árbol se encuentra en la fruta y los árboles se reproducen mediante la polinización según su especie. No disponemos del dato teológico de cuántos años vivieron Caín y Abel, ni cuánto tiempo pasó entre el parto de Caín y el parto de Abel, ni si fueron mellizos o si nacieron en momentos diferentes. Por lo tanto, el tema da lugar a un misterio listo a ser revelado, aunque dirás que si no lo pone la Biblia es porque no es importante. O también será quizá que la intención del escritor del Génesis es ocultar y revelar a la misma vez, teniendo en cuenta que se está narrando una metáfora para niños. El pasaje de Génesis 4 como evidencia de la paternidad de Adán no es muy factible, ya que cuando la Biblia habla sobre genealogías, es muy explícita y contundente, no dando lugar a ninguna duda, por ende invito a los teólogos y seminaristas bíblicos a que revisen su método de interpretación, pues están traicionando a la verdad y a los fieles que asisten a sus sermones. Génesis 4, 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, He ganado varón por el Señor. En las demás genealogías que se mencionan en la Biblia siempre se utiliza un vocabulario muy contundente para determinar las descendencias, por ejemplo así. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá. Entonces, si leemos despacio nuevamente Génesis 4, 1. Notamos que Adán es excluido de ser padre de Caín mediante el pronombre la cual, o sea el pronombre la se refiere a ella y no a él, son detalles gramaticales que debemos tener muy en cuenta, pues vemos que este mismo sentido semántico se utiliza en la genealogía de Jesús. Mateo 1, 16. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús. En pocas palabras, Adán era exactamente tan padre de Caín como José lo era de Jesús. Lo ves ahora. Por ejemplo, si Adán hubiese sido padre de Caín, lo hubiéramos leído de esta manera. Conoció Adán a su mujer Eva, del cual dio a luz a Caín. Y si José hubiese sido padre de Jesús lo hubiéramos leído de la siguiente manera. Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús. Pero como ya hemos comprobado, este no es el caso y en ambos pasajes se utiliza el pronombre la cual, señalando quién es la madre, pero excluyendo de responsabilidad a Adán y José, de modo que el escritor deja la incógnita servida sobre la mesa, abriendo una puerta al misterio. Es decir, la correcta utilización de un pronombre relativo sería de la siguiente manera. El cual para José. La cual para María. Los cuales para ambos. Ahora bien, es importante ir poniendo el énfasis adecuado en cada pasaje, pues la Biblia cuando trata de genealogías no da pie ni opción a ninguna duda. Prueba de esto es que en todos los pasajes donde se narra un salto de generación a otra generación, la Biblia lo hace de forma muy clara, utilizando términos muy evidentes como en este caso. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá. Sin embargo, esto no sucede cuando explica la genealogía de Jesús o la de Caín. En Mateo 1.16 vemos que se habla de José siendo el marido de María y aclara muy bien las dudas, pero no dice por ningún lado que José sea el padre de Jesús, ni tampoco da lugar a una interpretación sobre que Jesús fuera engendrado por José, sino más bien se narra de manera idéntica a Génesis 4.1 sobre Adán y Caín. Insisto y repito, cuando la Biblia narra genealogías utiliza una terminología muy indicativa sobre quién engendra a quién, es una completa irresponsabilidad dejar en manos de un pronombre o nexo gramatical un asunto tan crucial. Desde luego al no estar muy clara esta situación, es necesario recurrir a otros versículos del relato bíblico para comprender que fue exactamente lo que sucedió en el Edén. Así, cuando nos dirigimos hacia los pasajes posteriores de la Biblia, encontramos que algo extraño sucedió en el Edén, que el relato del Génesis empieza a tomar otra connotación, otro color, y eso es lo que voy a analizar cuidadosamente en las siguientes páginas hasta conectar todo el hilo histórico de manera armónica y coherente. Génesis 4.1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, «Por voluntad de Jabet he adquirido varón». Génesis 4.2. Después dio a luz a su hermano Abel. Génesis 4.25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, y llamó su nombre Zed. En estos tres versos hay tres hijos, y solamente dos actos sexuales, porque cuando dice «conoció» en el original hebreo se refiere a un «acto sexual», y según la estructura de la narración, en Génesis 4.2 debería decir «y conoció otra vez a Adán a su mujer, y dio a luz a Abel», es por esto que la alternativa a otra posibilidad existe, pues en el contexto general del capítulo deja entrever que, efectivamente, aquí hay gato encerrado. Primero que el contexto del pasaje queda totalmente roto cuando Eva agradece el nacimiento de Caín, y tampoco el escritor del Génesis esclarece el enigma de si son o no mellizos, ya que en las genealogías Caín aparece en otro bloque distinto al de Adán, Abel y Zed, por tanto el esquema otorga una etiqueta de bastardo para Caín. Primero Adán conoce a Eva y nace Abel, luego no hay agradecimiento. Otra vez Adán conoce a Eva y nace Zed, tampoco hay agradecimientos. Pero nace Caín y agradece a Dios este parto, sin embargo no se le incluye en las genealogías de Adán, raro verdad. Esto se debe a que el agradecimiento de Eva no venía inspirado por gozo sino por culpabilidad. Este pasaje no es concluyente para demostrar que Adán es padre de Caín, al contrario, solo deja dudas y evidencia que algo muy extraño sucedió en el Edén, y si eres fiel a los demás pasajes del relato bíblico, descubrirás que nada es como nos lo explicaron. Por otro lado, tenemos textos oficiales que relatan de mejor manera lo sucedido en el huerto del Edén. Los Targams eran explicaciones de la torre en idioma caldeo y arameo para el beneficio de aquellos judíos que parcial o completamente habían dejado de entender el hebreo. En Emías 88 se describe el uso de estos textos sagrados, los cuales describen literalmente sobre Génesis 41 lo siguiente. Targam J. Génesis 4.1. Y Adán conoció a Eva su esposa, quien fue preñada por el ángel Samael, y ella concibió y dio a luz a Caín, y él fue como los seres celestiales y no como los terrenales, y ella dijo, He adquirido un hombre con el ángel del Señor. El linaje de la serpiente es real. Ellos son los que gobiernan sobre los tronos del mundo y que desfilan como presidentes y primeros ministros, banqueros, reyes, reinas y la realeza del mundo. El símbolo del ying, Yan, es una fiel alegoría del vientre de Eva, lugar donde comienza la dualidad a causa de una superfecundación heteropaternal, mellizos de distinto padre, en donde la semilla de Adán y la del dragón compartirían matriz, pues el vientre de Eva fue un campo de batalla y sirvió como laboratorio de un experimento genético donde fluctuaban positivo y negativo en el mismo espacio y tiempo. Es como si durante la gestación dentro de Caín transmutó un poco de humanidad y en Abel un poco de oscuridad, fue por esto que Dios no interrumpió esta gestación, podía haberlo hecho y por ello Eva agradece a Dios que le permitieran hacer a Caín. Por voluntad de Yabet he adquirido varón. No tiene ningún sentido que Eva haga esta exclamación delante de Dios, pues él previamente les había encomendado la orden divina de multiplicarse y poblar la tierra. Génesis 1.28 Y los bendijo Dios y les dijo, Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Por qué agradeció Eva este nacimiento de Caín, si Dios ya les había ordenado multiplicarse? Esta exclamación no tiene sentido si el padre de Caín hubiera sido Adán, es más, cuando nace Abel y Sed no expresa el mismo agradecimiento, al contrario, al nacer Sed dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. ¿Pero por qué Abel necesitaría un sustituto? Si supuestamente ya existe un hermano que aún vive llamado Caín, nota lo extraño que es. Por ejemplo, si tú tienes un hermano mayor y de pronto muere, entonces pasas automáticamente a ser el heredero y sustituto. Ahora bien, detener el embrión de Caín hubiera implicado poner en peligro a Abel, y a consecuencia de esto, todo quedó contaminado en la matriz de la mujer, por ello el virus del pecado afectaría a las postreras generaciones. Y aunque ciertamente poseemos una alta porción de luz en este cuerpo, existe un germen oscuro que Pablo tituló el pecado que mora en mí, y hasta que no seas consciente de tu oscuridad, jamás podrás ver tu luz. Ya podrás ser el hombre más recto del mundo, pero siempre habrá en ti un pequeño reducto de oscuridad, y por eso una de las frases célebres del Joker es «Sólo hace falta un mal día para asumir al hombre más cuerdo del mundo en la locura. Así de lejos está el mundo de donde estoy yo, a sólo un mal día». Interrumpir esta gestación hubiera sido lo más lógico por parte del creador, pero la serpiente fue muy astuta en su estrategia, para ello era clave un proceso de fecundación heteropaternal, donde ambos fetos compartan vientre al mismo tiempo. De este modo el dragón ligaría a Caín y Abel en un mismo destino, y evitaría que Yabet intentara interrumpir el embarazo de Eva, porque eliminar a Caín implicaba también poner en peligro a Abel, y fue aquí en la matriz de Eva donde se materializó la dualidad de nuestro mundo. En definitiva, el ying-yang simboliza la Matrix dual, y técnicamente Matrix es lo mismo que Matriz, lugar donde se cultivan los fetos. A partir de aquí, se tiene que reconducir nuestra biología. Todo quedó contaminado en la matriz de Eva, por ello el virus mortal afectaría a las postreras generaciones, y por esto la matriz de toda mujer cada ciclo lunar requiere de una breve limpieza en su útero con la menstruación. Todo esto no sucedía al principio, pero a causa de que el dragón usurpó el vientre de Eva, produjo en la naturaleza un cambio repentino que alteraría toda la creación. Uno de los tantos dibujos que existen para representar a la Pachamama es el de abajo. Pacha puede traducirse como mundo o tierra, mientras que mama equivale a madre. Sólo es otra manera de ilustrar el parto de Eva y el origen de la dualidad con dos simientes totalmente polarizadas. 3. Las dos simientes. Muchos escritos antiguos hebreos afirman que Satanás deseaba a Eva, la codiciaba, recuerda por ejemplo el legendario cuento donde el dragón se enamora de la princesa hermosa. Entonces cuando Dios sentencia una enemistad es porque hubo previamente una amistad, es decir, el juicio no iba relacionado con un aperitivo frutal sino con una transgresión relacionada con amistad, un término que significa también afecto, simpatía, aprecio, amor y apego. Decir que Satanás y Eva tuvieron un hijo fruto de inmoralidad no es nada descabellado si tenemos en cuenta el desarrollo inmoral que contamina la tierra en las siguientes generaciones, lo cual motivó a Dios para instigar un letal castigo que cubrió la tierra de aguas, lo que conocemos hoy en día como diluvio universal. Una pregunta muy válida para los que creen en la versión aperitivo manzana es ¿qué tiene que ver enemistad con comerse una fruta? Es decir que Eva se come una fruta y la sentencia que le cae es tener enemistad con una serpiente en serio. Lo siento, eso es una auténtica locura que carece de lógica, pues creer que Eva se comió una manzana es igual a pensar que los bebés vienen de las cigüeñas. Debe entender que la versión manzana aperitivo es una metáfora sobre el idilio entre Eva y el dragón, también llamado Samael en algunos textos antiguos, cuyo fruto engendrado es Caín, el cual es patriarca del estirpe, sangre azul o linajes reales, que hasta el día de hoy gobiernan. Pero cuidado, no pienses que estoy hablando de reptilianos y extraterrestres. Continuemos. Génesis 3.15 Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Este pasaje viene a ser el argumento central desde donde surge toda una cuestión muy controversial, aquí el cerebro religioso colapsa hasta llamarnos herejes a todos los que optemos por pensar distinto a la teología aceptada. Vayamos pues al hebreo original de la Tore para evidenciar aún más sin ningún lugar a dudas la existencia de otro linaje distinto al humano. La palabra simiente en el hebreo de la Tore es sere, puedes comprobarlo en alguna concordancia estrón, en este caso es el número 2233 que significa lo siguiente. Número 2233 será simiente, generación, linaje, semilla, semen, descendencia, hijo. Esto es muy contundente, acá no hay lugar a muchas interpretaciones, pero la mente maestra que dirige las religiones, que coloca a dedo a los líderes de las distintas religiones, realizó una excelente teología simplista básica ocultando los puntos importantes sobre la Biblia y también excluyendo del canon bíblico el libro de Enoch, un texto que aclara muchos misterios. Curiosamente nuestros amigos de Etiopía si lo contienen en su canon y en cualquier Biblia etíope puedes encontrar el libro de Enoch, además que entre los papiros de Qumran también apareció este espectacular libro. Las semillas son las encargadas de codificar a las especies, una pera siempre será una pera, un tomate siempre será un tomate, si tienes una canasta con 10 peras, podríamos hacer un ordenamiento de edad según su momento de caída del árbol, algo así como un árbol genealógico de peras, sin embargo todas en la canasta pertenecerán a la misma especie. Digo esto debido a que mucha gente se confunde a la hora de establecer la diferencia entre simiente y genealogía. Simiente es un término que procede del latín sementis y que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, RAE, tiene dos grandes acepciones. El concepto puede hacer referencia a una semilla o al semen. La genealogía en cambio es aquella ciencia que se dedica al estudio de los antepasados y la descendencia de una familia o línea familiar. Etimológicamente, el término genealogía proviene del idioma griego, según el cual genu significa descendencia, nacimiento y logos, ciencia. Así, la genealogía no es otra cosa más que la ciencia o el estudio de la descendencia y ascendencia de un individuo y de su participación en un grupo más amplio, al cual se relaciona por lazos de sangre. Es decir, el vocablo semilla-simiente va más bien relacionado con el código que diferencia las especies entre sí, el cual se traspasa de generación a generación mediante el apareamiento. En el caso de las plantas, es a través de la polinización. El polen viaja hasta los estigmas receptores de una flor donde germina y fecunda el óvulo haciendo posible la reproducción de semillas y frutos. En el caso de los animales, es mediante la reproducción sexual. Esto es biología de primaria, pero es necesario hacer una breve síntesis de estos conceptos debido a que muchos pasaron por alto este ligero detalle de que simiente va intrínsecamente ligado a órganos sexuales y métodos de reproducción. No deberíamos estar estudiando y rompiéndonos la cabeza con el apocalipsis sin primero haber estudiado el Génesis a fondo. Como puedes observar, poca gente se ha percatado de que existe otra especie entre nosotros, y Jesús en la parábola del trigo y la cizaña lo explica a las mil maravillas cuando manifiesta que vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Sembrar qué? ¿En dónde? Es obvia la respuesta. Necesitas tierra y semilla, lo que es lo mismo que óvulo y espermatozoide, y esto es vía sexual o fecundación in vitro. Contemplar la naturaleza es una buena manera de enriquecer la sabiduría. Por ello, sentado en el pico de una montaña rodeado de boscosos matorrales verdes, muy alejado del ruido de la ciudad, pude reflexionar acerca de la sencillez de la Biblia para explicarnos mediante el orden natural que fue lo que sucedió exactamente en el huerto del Edén. Ver cómo las abejas transportaban el polen a los pistilos de las flores te resuelve muchos problemas a la hora de leer la Biblia. Jeremías 33.3. Clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. No necesitamos largos y tediosos seminarios ni técnicas de hermenéutica modernas para resolver los misterios de la Biblia, más bien deberíamos atender a la sencillez del orden natural para comprender de manera armónica los relatos bíblicos y contemplar las maravillas de la naturaleza sólo es una de las tantas maneras de hablar con Dios. Siento que allá arriba, desde las más altas esferas donde se diseñan las creencias y las modas, no quieren que sepamos la verdad, tal vez sea porque los encargados de controlar a las religiones pertenecen también a la otra especie. Y no estoy hablando de razas, recuerda el ejemplo de las canasta de peras. Todas las peras pertenecen a la misma especie, algunas peras son más pequeñas, otras más robustas. Hay peras de muchos sabores y colores, sin embargo todas, sin excepción de tamaño y color, poseen el mismo código y por los siglos de los siglos seguirán siendo peras. Una prueba de que los líderes religiosos se encuentran en ceguera cognitiva es, por ejemplo, la repulsiva interpretación de la famosa Biblia Scatfield, donde los comentarios de texto a pie de página son mucho más importantes que lo que diga la Biblia misma. Así lavan la mente del pueblo y programan fanáticos que llenan iglesias colmadas de ignorancia espiritual. Insisto línea tras línea en exponer mi rechazo al actual sistema de enseñanzas bíblicas, porque obstruyen el despertar espiritual de las personas, y si opinas o piensas distinto a lo que los grandes telepredicadores dicen, entonces te señalan como bicho raro. Ciertamente es mucho más fácil engañar a la gente que convencerles de que han sido engañados. De modo que existe una torpe creencia universal sobre la simiente de la serpiente, donde dicen que todo se trata sobre que la serpiente tendría una descendencia espiritual, pero ¿es bíblico eso? No. Claro que no. No es bíblico bajo ningún parámetro. ¿Qué parte no hemos entendido? No tiene ningún sentido decir que un ser físico pueda engendrar un ser espiritual, pues la Biblia dice. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Pero como pueden comprobar, ser en hebreo significa simiente y simiente significa linaje, esto se refiere a seres vivientes u organismos biológicos. No es bíblico el pensar que una serpiente pudiera tener una especie o descendencia espiritual cuando ella es física y su interacción es física, igual que el Mesías de Nazaret también es físico, o como tú y yo que somos seres de carne y hueso. En ciencias como la biología se estudia el mecanismo de los seres vivos, y si alguien no comprende primeramente el mundo material, no le recomiendo ir por ahí dando cátedra sobre espiritualidad, pues solo se está engañando a sí mismo. Muy frecuentemente te encontrarás con este argumento para explicar este pasaje de la enemistad entre las simientes. Los que no obedecen a Dios en su palabra son los hijos espirituales de la serpiente. Pero para esto que algunos dicen, no poseen escritura para poder así demostrar tal declaración, y además no es empírico, y ni siquiera es lógico pensarlo. Ellos cambian el concepto de simiente y nada más, se quedan tan tranquilos, en fin. Génesis 5.1 Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Dos, varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados. Tres, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Zed. Cuatro, y los días de Adán después de haber engendrado a Zed fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Por eso en los árboles genealógicos que nos brinda la Biblia respecto a Caín y Adán, se detallan de manera separada, porque dichos árboles no son de la misma especie, no pertenecen a la misma simiente, ambas semillas fueron sembradas en la misma tierra, pero pertenecen a distintas especies. ¿Me sigues? El óvulo de Eva fue fecundado por dos semillas antagónicas. Teniendo en cuenta la situación habitual asignada a los hijos primogénitos, deberíamos esperar que Caín aparezca en primer lugar, y no Zed. Su omisión aquí debe tenerse en cuenta. La genealogía de Caín se da por separado, antes de Adán, en el capítulo 4. Esta genealogía comienza con Caín, sin nombrar a Adán ni a nadie delante de él. Si bien esto no es una prueba concluyente de que Adán no es padre de Caín, pero debería, por lo menos, invitarnos a la sospecha. Por otra parte, tenemos en la epístola de Judas un pasaje donde se ubica a Enoch como séptimo desde Adán, conforme al orden de las primogenituras, y acá también se omite a Caín como miembro de la familia. Judas 1.14. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. 1. Adán 2. Zed 3. Enos 4. Cainán 5. Malael 6. Jaret 7. Enoch. Lucas 3.37-38. Hijo de Matusalén, hijo de Enoch, 7. Hijo de Jaret, 6. Hijo de Malalael, 5. Hijo de Cainán, 4. Hijo de Enos, 3. Hijo de Set, 2. Hijo de Adán, 1. Hijo de Dios. ¿Y Caín? Si éste fuese hijo de Adán y Eva, entonces debiera ser tomado en cuenta para las genealogías según el orden de primogenituras y la epístola de Judas diría. Enoch, octavo desde Adán. Es por esto que digo que el escritor del Génesis es de una sabiduría sobrenatural, ya que consigue revelar y ocultar sobre lo que realmente sucedió en el Edén. En cuanto a la omisión de Abel en la genealogía de Adán, podemos entender que como fue asesinado, fue sustituido oficialmente por Set, lo que la Biblia te está diciendo es que Abel y Set sí eran hermanos, mientras que Caín era algo así como hijo adoptivo de Adán. Génesis 4.25. Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque, dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Luego en Juan 3.12 se realiza una explicación sencilla de por qué Caín mató a Abel. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Caín era hijo de Satanás, por eso mató a Abel, porque fue homicida desde el principio, y padre de mentira. No dijo Dios que toda su creación era buena en gran manera. Entonces este crimen debería ser responsabilidad de su fabricante. Si yo fabrico una lavadora y me sale defectuosa la culpa sería mía, desde luego no fue un error de Dios, sino una intromisión de Satanás para distorsionar la creación, y aun siendo la serpiente muy astuta, ésta no tiene el poder para crear, y por eso debió usurpar el vientre de Eva, hasta adjudicarse descendencia a su imagen y semejanza. Tome aire, esto solo acaba de empezar. Mateo 23.33. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Mesías vuelve a utilizar el mismo calificativo para referirse a los líderes de aquel tiempo. No pienses que Jesús estaba utilizando un insulto coloquial para agredir a los líderes de aquel entonces. Claro que no, el mensaje lleva en sí encriptado un concepto de morfología biológica. Jesús no iba por ahí lanzando insultos a la gente. Él sabía lo que decía y cada sílaba que salía de su boca llevaba quilotones de pura verdad y revelación. Jesús les dijo la verdad sobre quienes eran y de dónde salieron. Judas 1.6. Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Carne extraña. Siempre ha existido entre nosotros otra especie, los cardos y espinos continúan creciendo hoy en día, pero pronto la cizaña será cortada y lanzada al fuego. La serpiente antigua igual a carne extraña a los ángeles caídos, vigilantes, igual a carne extraña a hijos de Caín, igual a carne extraña a nefilín, igual a carne extraña a cananeos, igual a carne extraña. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia no oculta detalles sobre las matanzas caneníes en manos de Josué, y por qué lo narra todo de forma tan violenta? Hoy en día, según la Carta de los Derechos Humanos, esto sería inadmisible e intolerable, sin embargo Dios lo detalla explícitamente a través de su palabra, pero la humanidad no ha conseguido entender aún qué motivos hay detrás de todo este genocidio cananeo. Ya desde el principio Dios dijo a Adán que maldita será la tierra por tu causa, por ende durante todas las generaciones de la historia iba a existir la eterna guerra entre las dos simientes, la enemistad entre ambos linajes fue decretado por Dios desde el principio de los tiempos. En un primer momento la estirpe de Caín y los nefilín fueron ahogados en un voraz diluvio, posteriormente Satanás se adjudicaría nuevamente descendencia a través de Cam y la esposa de Noé, de cuyo cruce nacería Canaán, el cual era la prolongación de la profecía del huerto del Edén. «Maldita será la tierra». Y con Canaán se repite el mismo patrón. «Maldito seas, Canaán». Tranquilo, más adelante profundizaremos sobre la maldición de Canaán. Aquí ya no había posibilidad de crear otro diluvio, por ello Dios a través de Josué y David promueve una sangrienta limpia étnica e intenta exterminar toda la corrupción genética o ADN antihumano que habitaba sobre la tierra. El Mesías utilizó una parábola para explicar el enigma del huerto del Edén, y sería suficiente este capítulo para avalar la existencia de dos simientes físicas sobre la tierra, pero se cumple lo dicho por el profeta Isaías. «De oído oiréis y no entenderéis». Además tremendas palabras manifestó el Mesías como preludio de la parábola del trigo y la cizaña. «Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El que tiene oídos para oír, oiga». Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola, diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo». 25. «Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue». 26. «Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña». 27. «Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, no sembraste buena semilla en tu campo». ¿De dónde, pues, tiene cizaña». 28. «Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?». 29. «Él les dijo, «No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo». 30. «Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores, «Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero».». Esta parábola es la explicación de uno de esos misterios del reino de los cielos que están escondidos desde la fundación del mundo. Las palabras son como leones, tú las sueltas, y ellas solas se defienden, y su rugir hace despertar a los muertos. Mateo 13.35. «Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo». 36. «Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». 37. «Respondiendo él, les dijo, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre». 38. «El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo». 39. «El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los cegadores son los ángeles». 40. «De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo». 41. «Enviará el hijo del hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad». 42. «Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes». 43. «Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre». «El que tiene oídos para oír, oiga». La buena simiente son los descendientes de Adán, genéticamente humanos. La cizaña es la simiente de Caín que son hijos genéticos de Satanás. El enemigo que engendró la cizaña es la misma serpiente de Génesis 3.15. Los hijos de Adán, trigo, heredarán entonces el reino después de que la cizaña, los hijos de Caín, sean destruidos. La alusión constante de árboles semilla frutos en la Biblia es una connotación sobre personas simientes identidad, que un árbol malo no puede dar frutos buenos, es similar a decir que un descendiente de Caín no hace el bien. Pero un descendiente de Adán fue creado para hacer el bien porque Dios vio que su creación toda fue buena en gran manera, sin embargo hubo un incidente que degeneró aquello que fue bueno y causó un desastre momentáneo, que está próximo a concluir y ser solucionado. Vas a ser protagonista de los días más importantes de la historia de la humanidad, serás testigo presencial de algo extraordinario, de la conclusión de una vieja discusión primigenia y eterna, que tuvo sus inicios hace seis mil años en el Edén y que desencadenará la batalla final en el valle de Miguido. Judas 1 22 a 23. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No es nuestra labor arrancar y quemar la cizaña, ni tampoco estoy diciendo que ahora es necesario realizarse pruebas de sangre para determinar nuestra simiente ya que por sus frutos los conoceréis, al trigo que esté dudando debemos ayudar a entender. Porque aunque todos somos descendientes de Adán y Eva, por ende hijos de la simiente buena, existen muchos hijos en desobediencia, que llevados por vientos de extrañas doctrinas, continúan dividiendo a la humanidad trabajando inconscientemente para la hermandad babilónica, quienes emanan maldad pura y a los que debemos apartar de nosotros, pues son carne contaminada o extraña. Es un hecho que los actuales presidentes de los países subdesarrollados son testaferros del verdadero poder que gobierna detrás del escenario, ellos vendieron su alma a cambio de fama, poder y dinero. Solo son títeres y esclavos de su propio ego, algunos son conscientes de para quien trabajan en realidad, otros son tan charlatanes que no saben ni cómo funciona el mundo, solo desean llenar sus bolsillos y disfrutar de los deleites de este plano material. Luego están los presidentes de países elitistas como Estados Unidos, donde recientemente salió un estudio donde se demostraba que todos los presidentes de dicho país estaban emparentados al igual que varias estrellas del cine, porque el componente genético es fundamental para estos seres, ya que es la forma de conectarse con las entidades del inframundo. El código genético funciona como antena receptora y hace que la fusión entre el avatar y el ente sea muy eficiente para proseguir con la parasitación del sistema. Sin embargo, el verdadero nido de serpientes comienza en las casas reales europeas y dinastías de Oriente que actualmente gobiernan. Estas caras visibles solo son el primer peldaño hasta los verdaderos capos y dueños de este sistema. Muchos de ellos sencillamente no existen en Internet ni nunca saldrán en la televisión. 4. El juicio implacable Si creemos en la teoría versión aperitivo manzana, ¿qué sentido tendría cubrirse con delantales las partes íntimas cuando Dios les descubre? Más bien deberían haberse cubierto el estómago o la boca, sería lo más lógico. Ahora reflexionemos sobre el primer juicio de la historia. Dios es ante todo justo, ¿verdad? Entonces midamos un poco el calibre de la condena con el acto de la versión manzana aperitivo y con la versión inmoralidad sexual. Apliquemos pues una lógica judicial a este suceso en función de lo que sucedió realmente. Génesis 3.6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era deseable a los ojos, y árbol de codicia para entender, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, y comió con ella. Siete, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a considerar que el patrón utilizado para este juicio fue el mismo que se escribió en el Pentateuco, es decir, el ojo por ojo. Apliquemos a esto una lógica judicial en consecuencia con el delito. Muchos escritos judíos afirman que Satanás deseaba a Eva, la codiciaba. Recuerda el legendario cuento donde el dragón se enamora de la princesa hermosa, entonces cuando Dios sentencia enemistad, es porque hubo amistad. O para entenderlo mejor, podemos ir al diccionario de antónimos y ver qué cruce tiene enemistad, y encontramos amistad o afecto, en cuanto a sinónimos de amistad tenemos simpatía, aprecio, amor y apego. Más adelante en Génesis 6 vemos una actividad similar, ángeles que descienden a la tierra porque vieron que las mujeres eran hermosas. Génesis 3, 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Es lógica la enemistad que existe entre el anticristo y Cristo, es lógico comprender el simbolismo espiritual que conlleva esta profecía, pero vamos a centrarnos en el vocablo simiente, ahora dejemos de lado el sentido espiritual y fijémonos más en el contexto del capítulo. Si lo llevamos a la versión manzana aperitivo, ¿qué sentido tendría esto de la simiente? Si creemos que el pecado fue la desobediencia por tomarse como aperitivo una manzana, ¿qué pasa aquí con la simiente? Olvídate un momento del salto teológico futurista, céntrate en el contexto, esto sugiere algo más. Estamos hablando de descendencia genética, la versión inmoralidad sexual cobra sentido, la actividad en el jardín del Edén fue procreativa, Satanás se atribuyó una descendencia, engendrando en la matriz de la mujer su simiente. Entonces el juicio y la ira de Dios cobran más sentido, es repugnante, lo sé, y aún está a tiempo de cerrar este libro y continuar con su vida. Resalta o marca los siguientes términos de la narración bíblica, árbol, comer, fruta, semilla, y compáralo con el juicio implacable de Dios en Génesis. Todo esto por comer una fruta, o por inmoralidad sexual. El resumen lógico es que Eva estaba embarazada de la serpiente, la cual concibió dos hijos de forma heteropaternal. Génesis 3.16. A la mujer dijo, En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Analicemos rápidamente la versión manzana aperitivo. ¿Tiene algo que ver la manzana con parto, deseo, marido? Pues no, sigue creyendo en un Dios justo. Veamos la otra opción. Cuando Dios juzga a Eva, la juzga en concordancia con algo que sucedió en el huerto. Multiplicaré tu dolor en el parto, esto se puede interpretar que en el huerto hubo al menos un parto, y aquí el motivo por el cual Dios se centra en condenar este aspecto. Sigamos con el análisis de la condena. Tu deseo será para tu marido, es decir, que el delito estaba en desear a alguien quien no era su marido, y luego dice él tendrá dominio sobre ti. Esto conlleva un delito relacionado con la autoridad de dominio que ejerció Eva sobre su marido al persuadirlo para que también probara del fruto. Dios es justo, amigos, sus juicios son justos, sus juicios no son ninguna locura, Satanás será encerrado por mil años muy pronto, Dios es el rey de la justicia, no es ningún dictador que enjuicia sin motivos. El apóstol Pablo nos habla de la fidelidad entre la iglesia y Dios, nosotros somos la iglesia novia, y Jesús es el esposo, dice Pablo que él nos compromete con un solo esposo presentándonos como una virgen pura a Cristo. Pablo relaciona la fidelidad a Cristo como una virgen pura, y hace una analogía con Eva, quien no fue fiel a su marido, diciéndonos que teme que como la serpiente engañó a Eva, así también éstos sean desviados de la fidelidad como lo fue Eva. Pablo nos exhorta a tener fidelidad a Cristo y no ser como aquella que fue engañada por la serpiente, en que fue engañada Eva. Pues, en la fidelidad a su esposo. Claramente demuestra que Pablo sabía este misterio de que Eva fue infiel a su esposo Adán al no permanecer virgen y pura para con su marido, dentro de un contexto donde Pablo explica sobre presentar a la esposa iglesia ante Cristo. Pero aún vemos algo que confirma las palabras de Pablo de que una mujer puede concebir de dos hombres distintos, pues él nos dice. 2 Corintios 11 2. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué sentido tenían estas palabras de Pablo? ¿Acaso no es obvio que una mujer esté desposada con un solo hombre? ¿Por qué dijo con un solo esposo? Él mismo nos explica que aquella que fue engañada por la serpiente no fue una virgen pura para su esposo Adán. Pablo nos confirma este hecho de que una mujer puede concebir de dos hombres diferentes en el libro de Romanos, en donde se habla de una mujer que tuvo a los gemelos Esaú y Jacob de un solo hombre. Romanos 9 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Nuevamente una semántica llena de obviedades, ¿qué sentido tienen las palabras de Pablo al decirnos que Rebeca concibió de uno? ¿Acaso podía concebir de dos a la vez? Estas palabras de Pablo nos aclaran mejor el panorama. Una mujer sí puede tener mellizos de dos hombres diferentes. Pues de lo contrario, no tendría sentido lo que Pablo nos dice al aclararnos que Rebeca concibió de un solo hombre. Otras traducciones nos dicen así. Y no solo ese caso, sino también cuando Rebeca concibió gemelos de un solo hombre, de Isaac nuestro antepasado. TNM. Pablo sabía que Eva, la cual fue engañada por la serpiente, concibió de dos hombres diferentes, pero nos dice que Rebeca concibió de un solo hombre. Ahora veamos la perspectiva y el razonamiento sobre el juicio hacia el hombre. Génesis 3 17. Entonces dijo Adán, Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Nótese el tono sexista en Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, ya sé que esto a lo mejor no les gusta a muchas damas, pero Dios en el dictamen de la sentencia le recuerda a Adán que estaba siendo gobernado por la mujer. Desde el principio de los tiempos la jerarquía ha sido la misma, Cristo es la cabeza y el hombre es la cabeza del hogar, en el huerto la mujer erró gobernando a su marido, y el hombre erró obedeciendo la voz de su esposa, ella gobernó sobre él, y él la dejó gobernar. Este análisis explica mucho el versículo de Timoteo 2 12 que dice, Yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Esto cobra sentido teniendo en cuenta lo sucedido en el huerto del Edén, sin embargo muchos han malinterpretado este versículo llevando al completo ostracismo a la mujer y despreciando sus cualidades. Ahora despeja tu mente y piensa en lo que hizo Eva, pues era sobre esto a lo que refiere Timoteo 2 12, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo. No comerás de él, si lógicamente entendemos que el fruto que come Eva corresponde a tener relaciones sexuales con la serpiente, entonces debemos comprender qué pasó con Adán. Satanás es retorcido, piensa que lo que sucedió aquí produjo la ira de Dios de tal manera que condenó a todas las generaciones por venir, no voy a narrar lo que yo creo que sucedió, tú eres lo suficientemente maduro para comprender que Satanás es el autor de todas las conductas inmorales de nuestra sociedad. Observa por ejemplo en lo que se ha convertido esta sociedad modernista, pues el sexo es una de las herramientas mejor utilizadas por Satanás para degradar al hombre. Génesis 3 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Quizá puedas pensar que esta parte de la sentencia sí lleva el contexto del fruto de la manzana, pero no, no es así, ya que aquí lo que se castiga es la fecundidad de la tierra, la productividad, sabemos lo importante que es la productividad de la tierra para nuestra subsistencia. Algo que se escapa de nuestra razón debió suceder sobre el suelo del huerto del Edén, o sencillamente fue el hecho de practicar inmoralidad sexual sobre estas tierras, recuerda que del polvo nacimos. Génesis 3 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí se ejecuta la sentencia de muerte advertida en Génesis 2 17. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 3 20 Y llamó a Adán el nombre de su esposa, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva es reconocida como madre de todos los vivientes, aquí aún no habían sido expulsados del huerto del Edén, y esta mención es antes de que Adán conozca a Eva. Considera la posibilidad de que en el huerto del Edén haya habido más personas, quizá una civilización antes de la caída del hombre, donde la naturaleza biológica reproductiva era diferente, ya que Eva es nombrada mucho antes de su adulterio como madre de todos los vivientes. La intención de Satanás siempre ha sido ser como Dios, es un completo imitador del Creador, el anhela recibir la adoración de toda la creación, para esto se puso manos a la obra desde el principio. El intento de secuestro del linaje de Adán, ADN, la creación perfecta de Dios a imagen y semejanza, tuvo un trastorno gracias a la mentira y maldad de la serpiente antigua y la desobediencia de Eva. Pero Satanás no tuvo todo el éxito deseado, ya que rápidamente Yabet bloqueó el acceso al árbol de la vida y permitió que Adán y Eva, seres hechos a imagen y semejanza del Dios Altísimo, continuaran multiplicándose fuera del huerto del Edén. Ellos aunque desobedecieron, jamás adoraron a Satanás, sin embargo éste obtuvo una descendencia asesina en manos de Caín, el cual descubrió los sacrificios humanos y todas las conductas retorcidas de la tierra. No hace falta más que revisar las genealogías y comprobar qué pasó con los hijos de Caín. Romanos 1.20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Luego el juicio para el dragón es muy enigmático. Polvo comerás. Quizá lo que ahora te voy a explicar pueda resultar escandaloso, pero debes comprender que tus pensamientos no son tuyos, porque vives sometido bajo el yugo de los moldes teológicos que han sido heredados de generación en generación, de este modo te has convertido en un mero repetidor de teorías. ¿Has analizado alguna vez la Biblia por tu propia cuenta? A Adán se le dijo, polvo eres, y a la serpiente, polvo comerás. Esto a simple vista puede resultar intolerable, pero si se analizan determinadas conductas humanas en la edad moderna después de Cristo, encontramos cosas sobre canibalismo que nos dejan impactados. No logramos comprender que puede llevar a una persona a cometer tan horrenda barbaridad. Tu cerebro automatizado por los moldes doctrinales rápidamente te concluye que esto se trata de un hombre endemoniado, es decir que esculpamos a la persona y culpamos al demonio, de esta forma nos autoconvencemos y evadimos responsabilidades. Caso cerrado. Te recomiendo analizar con mayor cuidado determinados comportamientos repugnantes. Si crees en Dios verdaderamente, debes empezar a asumir tu verdadero lugar en este multiverso, y no dejar rienda suelta a que sean los psiquiatras u ufólogos quienes expliquen los asuntos paranormales a la gente, o lo que está sucediendo realmente en el mundo. Somos la sal de esta tierra, ocupa tu lugar, y no resumas cualquier desastre social en tenía demonio, pues nadie en el círculo público te tomará en serio. Existe mucha basura retorcida en la web, quizá te sorprendas al encontrar que la actividad paranormal no ha cesado, y está siendo cuidadosamente filtrada para que ésta no sea de dominio popular. Cosas como sacrificios humanos, torturas grabadas online, gore, pederastia, canibalismo, experimentos con seres vivos, bebedores de sangre, y toda la basura más retorcida que puedas imaginar continúa sucediendo mientras lees estas líneas. Sin lugar a dudas algo más allá de tu percepción sucede diariamente, sin embargo, no lo puedes ver, porque la religión te ha enseñado a no cuestionar, miles de personas desaparecen día a día sin dejar rastro, mientras que Hollywood nos entretiene con películas de sadomasoquismo como Hastell o So, y de vampiros muy guapos que se enamoran de las personas y tienen hijos híbridos, como Crepúsculo. Entretenimiento. ¿Ficción? Cardos y espinos continúan creciendo hoy día, y todo proviene del árbol malo, que da frutos malos, cuya simiente es la de la serpiente antigua. Pocas personas son conscientes de que el término ciencia ficción fue diseñado en un laboratorio de Londres llamado Instituto Tavistec e introducido en las mentes de esta generación a través de Hollywood. Has de saber que Hollywood significa varita mágica, y sirve sobre todo para manipular y distorsionar la verdadera realidad existencial. Nos diseñaron una falsa realidad que es como un gran reality show, llamado ONU, NASA, OMS, UNESCO, y secuestraron la verdadera realidad para hacer de ella un gran negocio. Temas sobre espíritus, ángeles, dioses, mitología, inframundo, inteligencia artificial, portales dimensiones, fueron vulgarmente clasificados como ficción para catapultarlos. Y es por esto que películas como Matrix, Destino de Júpiter, Drácula, El Show de Truman o Jack el Cazagigantes, entre otras, son de uso. Cotidiano en mis artículos, puesto que son una herramienta clave para despertar. Amigo, vives en el mundo de los espejos, donde la realidad es ficción y la ficción realidad. Números 13-32. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura». Es tierra que traga a sus moradores. Esto es canibalismo. En el libro La Maldición de Canaán, escrito por Ustés Mullins, se dice que la palabra caníbal es una combinación entre canaán y bael. El canibalismo continúa siendo algo que se escapa de nuestra razón. En la cultura segipcia, maya o inca, estas prácticas eran muy comunes, tal como sacrificios en las pirámides, etc. También en las crónicas de Cristóbal Colón se narran varias escenas como estas. El canibalismo tiene su origen en el Edén, Adán es polvo y la serpiente come polvo. Para comprender aspectos sociales del presente debemos analizar y conectar los puntos claves de la historia. Vampiro viene de Drácula y Drácula viene de Draco, que significa dragón, el dragón es la serpiente antigua y esta misma es un reptil. Algo sucedió en el Edén, algo más allá de la manzana, algo que sólo podrán entender aquellos que de verdad tomaron la pastilla roja y no volvieron atrás, este suceso es la pieza clave del rompecabezas del conocimiento, para comprender este mundo tan extraño en el que vivimos. Mateo 23.33. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitaréis el juicio del quemadero? 5. Polvo comerás. Mucha gente se piensa que los bebedores de sangre son cuentos de Hollywood, y algunos estarán llevando las manos a la cabeza o rasgándose las vestiduras por esto que estoy diciendo, pero lamento decirte que los sacrificios rituales con humanos existen, miles de personas desaparecen cada año sin dejar rastro. Las costumbres cananíes continúan enraizadas en la sociedad de hoy en día, ya lo dijo Fritz Sprintmeyer en su mítico libro Bloodlines, que las familias más poderosas de esta época tienen registros de genealogías cuya raíz comienza en la antigua cultura cananea. En México, Gabriela Rico, una joven de 21 años gritaba en estado de shock a las afueras de un hotel de lujo que la reina de Inglaterra comía carne humana, rápidamente la noticia se camufló y se dijo que estaba loca. La noticia está en YouTube y por toda la red, en resumen la chica grita en plena calle lo siguiente. Comen humanos. Asquerosidad. Comieron humanos. Yo no estaba enterada de nada, de los asesinatos sí, pero que comían humanos. Humanos. Huelen la carne humana. Cabe mencionar que existe un patio sexual para los líderes políticos, banqueros, cantantes, artistas y hombres de negocios, etcétera, de todo el mundo, que son iniciados en la hermandad babilónica. Este patio se llama Bohemian Grove y está a 120 kilómetros al norte de San Francisco, en California. Un atestigo presencial de lo que sucede ahí entro escribió un libro imposible de leer, ya que describe perversiones difíciles de asimilar. Se llama Kathy O'Brien, una ex-esclava de los Illuminati. Expone que los esclavos en edad avanzada eran asesinados ritualmente al azar en los terrenos boscosos del Bohemian Grove, y sentí que era cuestión de tiempo que me tocara a mí. ¿Existe en aquel espantoso lugar un búho de piedra de 12 metros que simboliza a Moloch? Esta deidad cananea era adorada a través del sacrificio de niños, muchas veces se los comían, y de ahí declina el término caníbal, o canen y bael. En 1993 un periódico local llamado de Santa Rosa San informó acerca del culto de Canaán y de la leyenda de Moloch en el Bohemian Grove, sin embargo la policía y demás autoridades no realizaron ninguna investigación acerca de los cientos de asesinatos rituales que se producen allí. Los asistentes habituales a este club de la hermandad son denominados grovers, y entre ellos hay personas como George Bush, Gerald Ford, Henry Kissinger, Dick Chinay, y una larga lista de políticos y banqueros. Según varios investigadores se estima que hay una lista de espera de unas 1.500 personas que están ansiosas por participar en la carnicería. Se trata de un campamento de verano y de un centro satánico de la élite psicópata que gobierna desde eras ancestrales. Existe una foto de 1957 que circula por toda la red donde vemos a Ronald Reagan y Richard Nixon sentados en una mesa del Bohemian Grove junto con el Dr. Glenn Seaborg, que fue uno de los miembros del proyecto Manhattan. Suceden cosas muy raras alrededor de este lugar, pero los medios de comunicación contarán poco o nada sobre esto, en 1993 una niña de 12 años, Pally Klaas, fue secuestrada y posteriormente se halló su cuerpo en las cercanías del Bohemian Grove. Su abuelo Joé manifestó que Pally había sido agredida sexualmente y decapitada, pero las autoridades afirmaron que murió debido a un estrangulamiento. En el libro aterrador de Kathy O'Brien, dice que tanto ella como varios niños más fueron forzados a tener relaciones sexuales con animales mientras eran grabados en vídeo en presencia de Ronald Reagan, más conocido como el Tío Ron. El encargado de editar las películas para Reagan era un hombre llamado Larry Flint, el mismo que posteriormente fue premiado por los buenos chicos de Hollywood con una película biográfica llamada El escándalo de Larry Flint. Toda esta información es descrita detalladamente por Kathy en su libro. Fritz Sprintmeier afirma en uno de sus libros que existe una gran biblioteca de videos snuff, canibalismo y sacrificios que son intercambiados por grandes sumas de dinero entre esta gente enferma. Sprintmeier dice que recibió un catálogo de ocultismo pornográfico de Bidimax, que es la empresa que se encarga de comercializarlos. Fritz acabó mal, encarcelado y desaparecido por entregar toda esta información, inclusive incluyó a Billy Graham como miembro de este selecto club de los Grovers, no me extraña, pues todos sabemos que Billy Graham es amigo íntimo de Bush y que oraban juntos cada vez que se daba luz verde para matar innumerables vidas en las guerras. En la era del imperio romano se utilizaba el mismo término para decir búho y bruja, la relación es descomunal, pues en todos los dibujos animados donde aparecen brujas siempre tienen ollas gigantes donde meten a los niños para comérselos. Todo esto guardó una profunda relación con los sacrificios de niños ante el dios Molok. En febrero de 1992 salió a la luz el caso de un abogado norteamericano llamado Patrick Gagel, quien exportó a 3.000 niños de Perú para su adopción y jamás se supo donde acabaron los niños. La policía de Perú detuvo a Gagel, pero fue puesto en libertad en cuanto los de arriba presionaron, la gentuza que se dedica a esto actúa al margen de la ley. Suceden cosas atroces por detrás de las noticias de los medios de comunicación y quienes se atreven a denunciarlas son borrados del mapa y sometidos a un linchamiento público. Gente como Eric John Phelps, John Todd, William Copper, Fritz Sprintmeier, entre otros más, alertaron a la humanidad de que algo no anda bien y que Jesús es la única solución. Estas personas fueran las primeras en levantar la voz contra del hoy famoso nuevo orden mundial. Aquí algunas cifras sobre el número promedio de personas desaparecidas cada año. Al menos 14.000 personas desaparecen sin una causa aparente en España. Francia, 39.000 desaparecidos cada año. Cada año desaparecen más de 250.000 niños en Europa. En México, la Red de Madres Buscando a Sus Hijos Desaparecidos reporta 27.605 casos de 2006 a la fecha. Alemania, 50.000 cada año. Brasil, 40.000 desaparecidos cada año. Australia, 30.000 desaparecidos al año. Inglaterra, 88 reportes de desaparecidos cada día. Más de 2.000 personas se pierden en los Estados Unidos todos los días. Más de 800.000 desaparecen en los Estados Unidos cada año. Diez millones de personas desaparecen en todo el mundo cada año y la gran mayoría nunca se encuentran de nuevo. Y no todas las personas desaparecidas se reportan, las cifras reales podrían ser aún mayores. Y lo peor es que nunca serán encontrados, pues cada país debe pagar su cuota de sangre. La realidad detrás del escenario es mucho más aterradora de lo que pensamos y la madriguera del conejo. Más profunda de lo que podemos percibir. En una edición muy antigua, allá por el año 2003, la revista Años Cero abría su portada con un título morboso que decía Sicho Kylers y explicaba temas muy incómodos, tales como que entre 1989 y 1991 pudieron haberse cometido un centenar de asesinatos rituales en Europa según una filtración de la Interpol. Describe también la revista que en Estados Unidos hay cerca de 200 asesinos psicópatas sueltos sin poder identificar, o tal vez sea que son personajes con inmunidad diplomática. Estas cifras solo son datos de hace dos décadas. La frase matar a sangre fría es un arquetipo dialéctico que deriva de la frialdad que tiene una víbora para matar a su presa, lo cual es un síntoma evidente del linaje serpiente, y a todos los psicópatas se les etiquetan como sangre fría como los reptiles. El narcisismo es una enfermedad muy común dentro de una mente criminal, el psicópata siempre necesita sentir el placer de que su fechoría está causando estrago social, el prototipo de asesino en serie siempre deja una pista, una firma, un sello, algo que identifique su perfil, y esto resulta placentero para el asesino, pues su egolatría, amor propio o narcisismo genera en ellos un delicioso sentimiento de sí mismo. Esta actitud cínica va estrechamente vinculada al sarcasmo, la ironía y la burla, por ello todo hacker, atracador de bancos, terrorista o asesino en serie necesita dejar en el lugar del crimen una señal que identifique su acto delictivo con su perfil. Más allá del placer por hacer el mal está el psicópata, el cual necesita burlarse cínicamente de la sociedad para alimentar su ego. Y eso es lo que sucede con lo que muchos llaman mensajes subliminales, la élite es una banda de psicópatas con una mentalidad perversa y cínica, van mostrando sus obras en nuestras narices, no se molestan en ocultarlas porque en realidad la mejor forma de ocultar algo es ponerlo a la vista de todo el mundo. Por ejemplo, la pirámide con el ojo de Jores en el billete del dólar es una muestra simple, o la cantidad de alusiones al once es en películas anteriores al autoatentado, como una especie de programación predictiva para que nuestro subconsciente asimile el desastre sin demasiada oposición. Luego tenemos también las películas de Hollywood o videoclips de cantantes que están llenos de mensajes subliminales, y el motivo de todo esto se debe a su perfil de psicópatas, cuyo torrente sanguíneo son caudales de sangre fría como las serpientes. En el libro de Knoth, considerado la Biblia de los vampiros, se menciona a Caín como el primer vampiro de la historia, esta información es de corriente satanista, lo sé, pero es de suma importancia teniendo en cuenta que estamos hablando de la simiente de la serpiente. Mateo 3.7. Y viendo en muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Antes de acusarme de loco, blasfemo o hereje, te pediría que dijeras bien esta información y analices detenidamente las pruebas criminales tanto como las bíblicas que sugiero para comprobar que existe entre nosotros una especie genéticamente diferente, una ADN antihumano, una semilla del linaje de Satanás, cuya generación nos esclaviza y nos degrada como personas. Muy pronto las puertas de la percepción serán abiertas y descubrirás que los seres celestiales de la Biblia no son aquello que te han contado y entenderás por qué en la arqueología sumeria, egipcia o maya, y hasta en la proa de barcos vikingos, la serpiente tenía un papel fundamental. No te pido que creas en esto, ni intento convencerte, pero no digas que algo está escrito en la Biblia sólo en sentido espiritual. Juan 3.12. Si os he dicho cosas terrenas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os digere las espirituales? 6. La infección. Luego de la expulsión del huerto e inmersos en una nueva naturaleza de mortales, comienza la era antediluviana, donde a causa del intenso mestizaje entre especies se desata una insostenible depravación que a la postre culminaría con un reseteo llamado el diluvio universal. Esto se debió a que los vigilantes abandonaron su morada original para materializarse sobre la faz de la Tierra y mezclarse con las mujeres, primeras hijas de Adán y Eva. Estas criaturas, conocidas como vigilantes de acuerdo al libro de Enoch, eran potestades de alto rango en las moradas celestiales, que siguieron el camino la serpiente, por eso se dice en el Apocalipsis que la serpiente antigua arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles. En un fragmento de los manuscritos del mar muerto traducido por el erudito Robert Eisenman, se describe a una criatura llamada Biliel como un príncipe de la oscuridad y un rey de la maldad, se dice que su aspecto es aterrador como una serpiente con rostro de víbora. En el capítulo 69 del libro de Enoch encontramos que uno de los jefes de los ángeles que descendieron a la Tierra era Gadreel, al cual se identifica como uno de los encargados de tentar a Eva en el Edén. La iglesia católica prohibió el libro de Enoch porque intentaban ocultar la creencia ancestral de que ángeles de carne y hueso bajaron a la Tierra para engendrar hijos, imitando así la interacción inmoral entre Eva y la serpiente, y gracias a esta estrategia consiguieron desviar mucho la atención de las masas, sembrando confusión que ocasiona teorías insostenibles como la de los extraterrestres verdes en platillos voladores que se pasean por nuestra atmósfera. Estos ángeles que abandonaron su propia morada corrompiéndose contra natura son la tercera parte de las estrellas que descendieron a la Tierra con gran ira juntamente con el dragón cuando hubo guerra en el cielo. Ellos fueron los encargados de enseñarles los secretos de la ciencia a los humanos, todo tipo de artes mágicas y el conocimiento sobre nuestro ADN. Esa se le explicó sobre el arte de manipular el metal y Semiasa descubría los misterios de los astros. Todo el tema de la mitología nace en la era antediluviana. Por ejemplo, los griegos hablan del dios Prometeo, de quien se dice que robó el fuego, conocimiento, de los dioses, y se lo entregó a los humanos, y hoy en día existe un monumento en el Rockefeller Center de Nueva York donde se rinde tributo a este dios con una estatua de oro en dicha plaza. A lo largo de todo el Antiguo Testamento encontramos interacción angelical con humanos, ya sea como mensajeros o como caídos. El término hijos de Dios en la Torah quiere decir ángeles en general. Estos seres que pertenecen a otra densidad planearon imitar a la serpiente antigua y no guardando su señorío o identidad, se corrompieron mezclándose con lo que para ellos viene a ser carne extraña, o sea con humanos y animales para así adquirir descendencia, lo que provocaría la constante desviación del genoma humano. Génesis 6.4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Job 1.6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Job 2.1. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. Daniel 3.25. Respondió él y dijo, Aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al hijo de Dios. La serpiente antigua se adjudicó descendencia mediante Caín, luego un grupo de ángeles deciden imitar a la serpiente y otorgarse ser dioses delante de los hombres, bajan y se mezclan con las hermosas hijas de Adán, fruto de lo cual surge otra extraña estirpe denominada los nefilim o giborim, a los que voy a llamar mutantes. Tenemos por un lado al linaje de la serpiente, que tienen como patriarca a Caín, por otro lado están los ángeles caídos que tomando forma de hombres reclamaron adoración a los humanos, y es de aquí de donde surge toda la idolatría pagana hasta el día de hoy. Cada ángel o dominio y potestad representa una deidad pagana, conocidas vulgarmente como Baelzebub, Astaroth, Yana, Zeus, Molok, etc. A estos se les unió el bando de los giborim, también conocidos como nefilim, era tal la descomposición del genoma humano del cual Dios había dicho previamente en Génesis 1 y vio que todo era bueno, que decidió exterminar a todo lo que respiraba dejando con vida solamente a la familia de Noé, quien era perfecto en su genética. El ADN son unidades de información que se reproducen de célula a célula y de generación a generación codificados según su especie sin cambios esenciales desde su creación, en otras palabras el ADN es la molécula de la herencia que dirige o controla la estructura y funciones de todo ser vivo, es decir que de algún modo misterioso las generaciones del pasado están conectadas con las del futuro. Las consecuencias desastrosas que produjo el origen de la simiente de la serpiente confirman que efectivamente, maldita, será la tierra. El mundo entero se encontraba bajo una infección total contraria a la naturaleza del amor, por ende Dios tuvo que intervenir sin dudarlo y ser letal en cuanto a su sentencia. Era de suma urgencia controlar el nivel demográfico de la tierra, la cual se hallaba inmersa bajo el dominio de los ángeles caídos, los nefilims, los descendientes de Caín y demás híbridos resultado de experimentos genéticos que se practicaban comúnmente. Estos son los cardos y espinos que crecerían en la tierra. Nuevamente la Biblia utiliza una referencia a árboles para explicar la sociedad, la maldición sobre los cardos y espinas, se puede entender mejor cuando nos vamos al Nuevo Testamento, y vemos como el Mesías también utiliza referencias de trigo y cizaña como alegoría de personas. Y básicamente su mensaje sencillo y lleno de contundencia fue por sus frutos los conoceréis, se cogen uvas de los espinos o higos de los cardos. Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En un primer momento estos árboles fueron arrasados por agua, pero debido a que la infección continúa, como recurso final se utilizará el fuego para limpiar nuevamente la tierra. 2 Pedro 3 6 a 7. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. El juicio a Sodoma fue un preámbulo de lo que pronto sucederá, un juicio implacable con fuego para hacer desaparecer a toda la simiente de la serpiente. La analogía de la metáfora es profunda, pues vemos en Génesis 1.11 que dice y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Observamos la importancia de la semilla dentro del árbol, de este modo cada árbol dará fruto según su semilla, ahora compáralo con el huerto, árbol y fruto de la serpiente. Caín y Abel como frutos patriarcales, y si asociamos la actividad en el Edén con las palabras de Jesús en Mateo 7.17, donde lógicamente Jesús está hablando alegóricamente sobre los hombres, entonces enriqueceremos nuestro entendimiento sobre algunos aspectos claves. Mateo 7.17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos producirá. De acuerdo con Mateo 7 es fácil comprender que los espinos y cardos representan al origen de la impiedad humana sobre la tierra, que por causa de la inmoralidad sexual entre Eva y la serpiente, la tierra fue sentenciada de esta forma tan implacable. El Señor en su omnisciencia sabía que este nacimiento de Caín, el hijo de la serpiente, iba a provocar el surgimiento de una estirpe maligna que iba a estar constantemente pervirtiendo y dominando a la humanidad. ¿Aún crees que la versión manzana aperitivo fue la causa de esta desgracia? Todos estos seres no creados por Dios, que son fruto de la rebeldía, fueron extinguidos a causa del diluvio. Tras morir, éstos se convirtieron en espíritus inmundos que continuaron en la tierra divagando por lugares secos sin tener reposo. Todos los gibonim-mutantes muertos pasaron a ser espíritus inmundos que buscan avatares terrenales con una composición genética similar a la de sus cuerpos primigenios. Por ello, cuando un espíritu inmundo se introduce en un humano, la sincronización suele dar como resultado casos como el endemoniado gadareno. Marcos 5.2. Este poseía una fuerza descomunal, pero el espíritu inmundo no lograba obtener dominio de este avatar debido a la composición genética, en este caso el huésped. Espíritu inmundo intenta tomar control de los cinco sentidos del humano, pero al no ser compatibles se degenera la naturaleza misma de la razón. Quizá el espíritu inmundo en su anterior cuerpo cuando era un mutante nefilim, poseía algo más que cinco sentidos, lo que causa una demencia notoria en el avatar poseído. Siguiendo el hilo del relato bíblico, este espíritu inmundo es expulsado del cuerpo del gadareno y se introduce en unos cerdos que tampoco puede dominar a cabalidad e inmediatamente los cerdos se lanzan al mar, fruto del descontrol y lo antinatura que significaba esto. 7. La maldición de Canaán. ¿Conoces algún árbol frutal que cuando comas de él obtenga sabiduría y conocimiento? Entender el simbolismo del Génesis es de vital importancia para comprender el desenlace de los acontecimientos posteriores. El mítico libro de Fritz Sprintmeyer Bloodlines, mejor conocido como los trece linajes Illuminatis, tiene su raíz en la actividad sexual en el Edén, donde la serpiente en su idilio con Eva se adjudicaría un linaje biológico a través de Caín. Este es patriarca de las posteriores líneas consanguíneas que detalla Fritz en su investigación, lo que provocó su entrada a prisión y perder su vida profesional, un verdadero valiente. Fritz Sprintmeyer se declara a sí mismo un historiador y no un teórico de la conspiración, en sus libros se aprecia esta máxima, sus escritos muestran claramente como apelando simplemente a la historia y a hechos totalmente documentados, va desnudando de manera detallada los hilos que realmente mueven al poder mundial. Fritz es el investigador número uno acerca de los linajes ancestrales que gobiernan el mundo, su labor se remonta a la década de los 90. Es un seguidor fehaciente de la religión cristiana y se declara admirador de Jesús. Desde el final de los 80 al 2003, llevaba 25 años de investigación sobre los Illuminati, los mismos que fueron hechos a un lado de un porrazo por una acusación tan falsa como ridícula, que fue haber planeado el robo a un banco, por lo que fue sentenciado a nueve años de prisión. Debido a que este laureado autor es una referencia obligada a todo aquel que se precie de ser un estudioso del tema del poder oculto, la noticia se regó como pólvora y las ventas de sus libros se dispararon. Pues el haber sido perseguido por el sistema hizo aumentar su credibilidad. Las apelaciones sobre su encarcelamiento surtieron efecto y en octubre del 2010 fue liberado y ya estando en su casa, sin ningún otro motivo, fue regresado a prisión. En palabras del autor, me habían liberado y de pronto llegaron como nueve policías por mí como si fuera un terrorista, nadie me dijo ni porque me regresaban ni nada, solo me devolvieron. Por fin, en diciembre del 2010 fue liberado de nuevo y puesto en libertad condicional, se le ha prohibido continuar con su labor política, ha dado entrevistas fugaces sobre el tema al que ha dedicado su vida, y él mismo dice que volverá pronto. La misma gente, hoy ávida de información real en estos tiempos de desinformación diseminada por agentes infiltrados, piden a Fritz de vuelta. Los desinformadores que venían atacando a Springmeyer callaron totalmente sus calumnias después de que la élite procedió a realizar una nueva y arriesgada escalada de censura, tan insidiosa como autoritaria. La humanidad está en deuda con Fritz. No hay nada oculto que no haya de saberse. El estigma sobre leyendas de dragones y serpientes en todas las culturas es un sello innegable de que en lo más alto de la pirámide se encuentran los hijos de la simiente del dragón. Muchas personas no pueden entender cómo un dios de amor pudo cometer atrocidades con determinadas tribus según lo narrado en el Antiguo Testamento. Esto muchas veces lleva de cabeza a los teólogos que se ponen a debatir con un ateo, ya que este tema es muy utilizado por la corriente antiteísta con el fin de refutar y negar la existencia de un dios de amor y soberano. También el problema yace con la Iglesia reformada y la doctrina dispensacionalista, debido a que ésta da a entender que el dios del Antiguo Testamento es uno diferente al dios del Nuevo Testamento, algo completamente antibíblico, pues la Biblia enseña que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Con esta enseñanza errónea se pretende mostrar que Yahvé era malo y perverso, y que Yasúa es amor, sin embargo el libro del Apocalipsis explica de forma homogénea la existencia de un mismo dios. Apocalipsis 4.8 Santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y que es, y que ha de venir. Entonces, ¿por qué los cananeos no merecían vivir, ni los niños, ni los animales, ni los ancianos? Después del gran receteo con el diluvio tenemos un nuevo comienzo con Noé, que era perfecto en sus generaciones, junto con su familia. Pero sucede un altercado estratégico para el dragón con el fin de preservar su linaje descendiente de Caín de algún modo, no tenemos demasiada información sobre la esposa de Noé, así que vamos a analizar línea sobre línea la misteriosa maldición de Canaán. Génesis 6.9 Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En el texto original dice Tamín, perfecto número 085-49, que significa entero sin imperfecciones, sin defecto, completo. No está diciendo que Noé sea perfecto en el sentido religioso, sino genéticamente impoluto, sin contaminación como las otras estirpes que convivían en su tiempo, por ello a lo largo de todo el Antiguo Testamento se enfatiza a la nación del linaje de Israel que no se mezclara con otras tribus. Génesis 9.18-19 Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Japheth, y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Ya desde el comienzo, en la narración de la era postdiluviana se enfoca un énfasis sobre Cam y su hijo Canaán. Esto es importante pues de aquí surgen las distintas líneas de sangre y de más naciones hasta el día de hoy. Por un lado Sem será el posterior linaje santo e incorrupto desde donde nacerá el Mesías. Japheth cumplirá con el mandamiento de repoblar la tierra, mientras que Cam será la estirpe maldita, simiente donde resurgirá el linaje satánico, la simiente de la serpiente, en la tierra. Solo hace falta echar un vistazo a los descendientes de Cam, entre los más conocidos tenemos a Nimrad, el fundador de Babilonia, también la tribu de los filisteos, amorreos y jebuceos, entre otros. Génesis 9.20-21 Entonces Noé comenzó a labrar la tierra, y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Ten en cuenta que esto no sucede en un día, se nos muestra en unas pocas líneas el resumen de un lapso de años de trabajo, es decir, entre que Noé labra la tierra, planta la semilla, crece la planta, da fruto necesario para obtener uvas, y posteriormente la fermentación, suceden demasiadas cosas. Detrás de este suceso se escapa algo que no podemos ver a simple vista. Génesis 9.22 Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. La maldición de Canaán es similar a lo sucedido en el huerto del Edén en cuanto a la forma metafórica de la narración en un sentido que trata de esconder y explicar el hecho de forma perfecta. Primero observamos un claro énfasis en repetir que Cam es padre de Canaán, Génesis 9.18 y 22, seguido se describe en modo simbólico un acto inmoral, vio la desnudez de su padre, de igual forma que lo sucedido en el huerto del Edén, esto esconde tras de sí una actividad de inmoralidad. Acá en los primeros años postdiluvianos sucedieron hechos que dan lugar a otra maldición, pero en este caso no recae sobre toda la tierra, sino sobre un linaje, sobre un estirpe, sobre Canaán. Y del mismo modo que pocos comprenden cómo pudo haber una maldición por comerse una fruta de un árbol, tampoco entenderán por qué hay una maldición por ver desnudo a tu padre. Podemos decir a simple vista que el nieto de Noé, Canaán, pagó los platos rotos por su padre Cam, que cometió el grave error de ver borracho y desnudo a su padre, luego Noé despertó y empezó a maldecir. ¿Tiene lógica esto? Por supuesto que no, esto da como resultado doctrinas erróneas que hacen ver a Dios como un ser malvado y sin sentido de la justicia. Si profundizamos un poco sobre el significado de desnudez, comprendemos mejor que la interpretación correcta es inmoralidad sexual, de acuerdo con Levítico 18.8. Entonces llegamos a la conclusión de que en realidad Can violó sexualmente a su padre Noé mientras éste estaba borracho y posteriormente despertaría enfurecido por aquello y cargaría una maldición contra su nieto, hijo de Cam. Tiene lógica. Tal vez sí, pero aún sigue sin encajar correctamente. El lenguaje de la Biblia sobre conocer la desnudez de tu padre quiere decir tener relaciones sexuales con la esposa de tu padre, ya que lógicamente estaba prohibido tener relaciones homosexuales con tu padre, por ejemplo, la desnudez de tu hermano, es lo mismo que decir tener relaciones con la esposa de tu hermano. Noé era el único perfecto en sus generaciones, mientras que de su esposa y nueras no tenemos mucha información, solo tenemos el concepto de la tradición judía que enseña que Name, nieta de Caín, fue una de las esposas de Noé, y en el Zohar se dice que Name representa un demonio primigenio. De cualquier forma esto no es posible demostrarlo bíblicamente, pero sino sirve para intuir que detrás de la esposa de Noé había un trasfondo cultural enraizado en las costumbres paganas y perversas de la generación antes del diluvio. Satanás tenía su plan, que era entablar un vínculo entre el antes y el después del diluvio para continuar adelante con su simiente de hombres dioses. ¿Recuerdan las palabras de la serpiente en el Edén? Seréis como dioses. Y eso es el fundamento de su doctrina, hacer creer a los hombres que son dioses. A lo largo de toda la historia vemos esta constante, faraones, césares, realeza, celebridades y también el Mesías fue tentado con este argumento de ser dios sobre el mundo. El mismo Alistair Crowley dijo que el gran mandamiento de un satanista esa es tu voluntad, ya que tú eres tu propio dios. Satanás necesitaba formar su religión a través de su sinagoga, Apocalipsis 2.9, y desde la misma arca comenzó a fundarla. Un claro ejemplo es el suceso de la paloma con la rama que avisa a Noé de que las aguas se habían secado en Génesis 8.11. Esto en el paganismo representa a Semiramis, la esposa de Nimrad, de quien se supone es una alegoría de la paloma con la rama que avisó a Noé de que ya estaban calmadas las aguas. Esta diosa babilónica pasó de generación en generación con distintos nombres, Lilith, Semiramis, Ishtar, reina del cielo, Isis, y hoy es conocida como la Virgen María. Satanás, a través de Nimrad y Semiramis, convenció a toda su descendencia serpiente de que no existía ningún dios Yavet y de que fueron el dios Sol-Ra y la paloma con la rama en el pico, Semiramis, los encargados de salvarlos del diluvio y del cautiverio en el arca. El sol secó las aguas y la paloma trajo las buenas nuevas. Era el inicio de Babilonia y todas las religiones paganas con el único fin de alejarlos del orden espiritual de Yavet. Aquí comienza la doctrina de adorar a la creación y no al creador. La verdad en cuanto a la maldición de Canaán se revela y oculta de manera retórica. Cam, hijo de Noé, perfecto en sus generaciones y también hijo de una madre que no era perfecta en sus generaciones, que a diferencia de sus hermanos Sem y Jafet, poseía mayor contaminación genética que mutaría con el tiempo. Los espíritus inmundos que habitaron la tierra tras el diluvio empezaron a influir en él para que fuera el vínculo que transmitiese la semilla de la serpiente a las postreras generaciones. A pesar de que Dios hizo una purga en la tierra, los cardos y espinos continuaron creciendo. Cam es el escogido por Satanás para estimular emociones inmorales en su cabeza, que a su vez activarían los genes indicados igual que desactivarían muchas luces. Esto es científicamente posible según la epigenética, que estudia el comportamiento de los genes en función de los cambios medioambientales, entonces Canaán portaría el pack completo de genes activos, o misma secuenciación de ADN que los que poseía Caín. Es decir, que el efecto y causa de la degradación espiritual de Cam serviría para reproducir semilla dentro del vientre de la esposa de Noé, su propia madre, pues no tendría ningún sentido que Cam violara sexualmente a su padre Noé ya que el objetivo fundamental era crear un fruto igual de pecaminoso que Caín. El texto que narra el momento post diluvio oculta y revela datos, pero el punto clave de este contexto es el énfasis en Canaán como hijo de Cam, quien sería el padre del linaje de Nindad y los filisteos. Tampoco descarto que aparte de tener relaciones sexuales con su madre, esposa de Noé, también las haya tenido con su padre, pero la intención esencial de Satanás era procrear fruto inmoral. Deuteronomio 27.20. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto la desnudez de su padre. Y todo el pueblo dirá, amén. Génesis 9.22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Ver la desnudez de tu padre significa inmoralidad sexual con tu madre o padre. Que Cam haya visto la desnudez de su padre Noé significa, en lenguaje bíblico, que se acostó con la esposa de Noé, o sea con su propia madre, incesto. Y Canaán sería el fruto de esta semilla. A Satanás no le servía que Cam mantuviera relaciones homosexuales con su padre, ya que su objetivo era procrear una simiente igual de corrupta que Caín. Levítico 18.8. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. El cumplimiento profético de Génesis 3.17. Maldita, será la tierra, y la maldición de Canaán cobran mayor sentido con el incesto entre Cam y su madre. Génesis 9.23. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos, y no vieron la desnudez de su padre. Cam invitó a sus hermanos a realizar la misma actividad sexual de incesto que él cometió, es decir que Satanás de algún modo intentó tentar a Sem y Jafet para que cayeran en aberración como lo hizo Cam. Pero los rasgos genéticos de identidad o comportamiento que contenían tanto Sem como Jafet eran diferentes a los de Cam, aún siendo ellos tres hijos de Noé, pensarás tal vez que esto es muy confuso, ya que los tres hijos deberían ser del mismo linaje puro de Noé, pero en el Nuevo Testamento dice. O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra, y otro para vergüenza. Romanos 9.21. Solo Dios sabe cuál fue la fuerza que movió a Sem y Jafet a no cometer incesto. El verso dice que no vieron la desnudez de su padre, es decir que lo podrían haber hecho a causa de la invitación de Cam. Génesis 9.22. Y avisó a sus dos hermanos que estaban fuera. Deuteronomio 27.20. Ninguno tomará a la mujer de su padre para que no descubra la vestidura de su padre. Cam tuvo relaciones sexuales con su propia madre, y esto causó la ira de Dios. Mil años después del idilio entre Eva y el dragón, otra vez surgiría una simiente perversa, nuevamente Satanás utilizaría la inmoralidad sexual para dar inicio otra vez a la eterna guerra entre las dos simientes. Tuvelcain sobrevivió al diluvio según la película de Noé, pero según la Biblia solo sobrevive la familia de Noé, de algún modo todo el conocimiento de este maestro artífice del hierro traspasó el diluvio, y es lo que plasma simbólicamente la película, el problema es que omitimos a la esposa de Noé y a sus nueras. Hay muchas variantes para evidenciar que la simiente de la serpiente se embarcó en el arca hasta encarnarse en Canaán, quien heredó todos los escritos del patriarca Tuvelcain, cuyo símbolo enoquiano es 007. Por ello el afamado James Bond utiliza este mismo icono, pues este representa la inteligencia militar científica mezclada con tecnología para el uso del mal, y también el logo de Facebook lleva encriptado este extraño signo. PD. El idioma enoquiano era el que usaban los ángeles caídos para comunicarse, con Enoch. Génesis 9.24-25 Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Dijo, «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos». Después del diluvio debió haber llegado el fin de este estirpe, pero no fue así, de algún modo la contaminación logró sobrevivir al diluvio donde los aspectos medioambientales fueron claves para la mutación cromosómica de Cam, algo que hoy confirma la epigenética. Y otra vez el narrador de Génesis nos envuelve en una magistral narración donde oculta y revela detalles de algo que sucedió, Noé quien era el único perfecto genéticamente en el arca y se vería envuelto en una traición por parte de su hijo Cam. En efecto, Cam y su madre cometieron incesto. ¿Te quedan dudas aún de por qué Dios ordenó el genocidio cananeo? ¿Tenía derecho a vivir una raza perversa? Entiendes ahora por qué en la película de Noé se muestra a Cam como el héroe. Para ser sinceros, la intención verdadera de dicha película es ocultar la maldición de Canaán y maquillar la vida de Cam, el padre del estirpe serpiente de hoy en día. Por ello apresaron a Fritz Sprintmeier, quien delató en su afamado libro Bloodlines que el mundo se hallaba en manos de unos cuantas familias cuyo linaje procedía de la era de Nindad y Canaán. La genética y epigenética nos afirman que estos cromosomas son unidades de información que viajan en el tiempo de generación en generación. Faraones, Césares, dioses griegos, casas reales, presidentes, banqueros, etc. siempre ha gobernado el mismo código genético, un genoma que contiene la esencia pura de los hijos de Caín, el club de los sangre fría. 8. LA ESTRATEGIA MILITAR Después del relato anteriormente explicado, cobra sentido el motivo y la razón de Noé para maldecir a su nieto, quien fue el fruto del incesto entre Cam y su madre. Este acto inmoral causaría el crecimiento incontrolado de una estirpe antihumana y por ellos Yaved decretó la destrucción de toda esta simiente maldita, un linaje perverso del cual nacería toda la oposición militar del pueblo bíblico de Israel. Posteriormente, una vez concluida la purga genética con el diluvio, la simiente de Caín resurgiría vía Cam. De momento el diluvio había conseguido reducir a los engendros híbridos mutantes, fruto de la mezcla entre ángeles y humanos, pero la actividad interdimensional continuó sucediendo. Tanto ángeles buenos como ángeles rebeldes seguían bajando a la tierra, unos por motivo de la rebelión de los ángeles y otros bajo la orden de Yaved. Dios había prometido no volver a castigar el mundo con agua vía diluvio, pero los cardos y espinos continuaron creciendo, y esta vez Dios armaría un ejército, el mayor y más valiente jamás contado, que combatiría cuerpo a cuerpo con los mutantes que estaban volviendo a reconquistar la tierra en el plano físico. La guerra de simientes había comenzado entre el terror de esa generación, lo natural contra lo híbrido, la luz contra la oscuridad, la creación misma de Dios contra la deformación de su creación causada por la serpiente antigua y los ángeles que continuaban descendiendo gota a gota sobre la faz de la tierra. Es importante entender que Apocalipsis 12.7 narra una situación en tres líneas de tiempos. Esto que sucedió, sigue sucediendo y continuará sucediendo es la guerra interminable entre la luz y la oscuridad del pasado presente futuro. Apocalipsis 12.7 Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Jacob vio mientras dormía en Betel como ángeles de Dios bajaban y subían del cielo a través de una escalera. Génesis 28.11 En otra ocasión en Manahín pudo observar un campamento de ángeles de Dios que le salieron al encuentro. La batalla entre ángeles de luz y ángeles rebeldes es una constante dentro del continuo espacio-tiempo. Dios había decretado a Jacob que de él saldría el futuro Mesías. Por eso dijo Dios, en ti serán benditas todas las naciones. Así es que el bando de la oscuridad, los cainitas, los ángeles caídos, los nefilim y espíritus inmundos intentaban aniquilar el código genético del cual surgiría el futuro Mesías. Este fue el motivo por el que Herodes ordenó matar a todos los niños, puesto que la estrategia satánica era evitar el nacimiento de Jesús. Después del diluvio se establecen alianzas impías sobre la tierra. En el libro judío el Gegade se explica que los ángeles caídos y los cananeos hicieron una alianza militar para la guerra que se avecinaba. Los descendientes de Canaán o la estirpe mutante organizarían su feudo en Sumeria gobernado por el Giborim Nimdad, primer poderoso de la tierra, y no muy lejos de allí en Egipto se construía otro feudo salvaguardado por los faraones. Esta vez Dios no utilizaría agua para destruirlos sino espada, bajo el mando de Moisés empezó la insurgencia en las tripas del imperio faraónico. Tanto Josué como Caleb estaban deseosos de justicia y fueron puntas de lanza en la rebelión de los hijos de Jacob. En la narración bíblica se aprecia algo que a simple vista resultaría contradictorio, leer cómo Moisés mataba a un egipcio me dejó atónito, un Moisés que a la postre nos diría que estaba mal eso de matar, pero la cuestión en juicio es que aquel egipcio era un mutante de la casa de Faraón. Éxodo 2.11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 12. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía sodio die, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Profundicemos. El lenguaje utilizado por el escritor del Éxodo denota racismo contra el egipcio al que no llama hermano, ni prójimo, sin embargo hay énfasis en mostrar quiénes son nuestros hermanos y quiénes no son prójimos, a sabiendas del decreto de la enemistad entre las dos simientes en una época la cual se estaba comenzando a escribir la historia postdiluviana. Además Moisés sabía quiénes eran sus hermanos y quiénes no, claramente la ideología moral vigente de aquel tiempo era enemistad con los mutantes y amistad con el resto de la especie humana. Visto así tiene mayor sentido que aquel que posteriormente describiera el mandamiento de «no matarás» tomara la decisión de asesinar al egipcio el cual pertenecía a la simiente de la serpiente, pero cuando vio discutiendo a dos humanos les recordó que eran prójimos. Muchas veces oigo en debates de ateos y cristianos preguntarse cómo es posible que un dios de amor ordene matar a niños, mujeres y ancianos. No es comprensible desde ningún punto de vista lógico, pero si ponemos la lupa bajo la perspectiva de que existen dos simientes antagónicas, dos raíces opuestas que avanzan de forma paralela en la misma línea de tiempo, obligadas a enfrentarse por preservar la subsistencia de la especie misma, surge una respuesta muy sencilla. No eran humanos. Sería la respuesta más exacta y seguro que ocasionaría unas cuantas burlas dentro del cristianismo conservador, ya que al parecer no quieren hablar del tema primordial bíblico y omiten la opción de una simiente opuesta a la humana, pero la teoría de las dos simientes es algo totalmente bíblico que causa incomodidad a los que controlan el sistema religioso, porque será. Pero es tiempo ya de comenzar a hablar de los mutantes de la era postdiluviana y conectar los hilos claves de la historia para trascender como especie. Los relatos violentos del Antiguo Testamento son difícilmente asimilados por los no creyentes e inclusive por los mismos cristianos. Los incrédulos y ateos se frotan las manos con estos pasajes para denigrar al Dios de la Biblia. Las típicas preguntas son, ¿cómo un Dios de amor mandó a asesinar a niños y mujeres? ¿Por qué mandó a exterminar a bebés? La mente moderna de este siglo no lo puede asimilar, sin embargo existe una explicación sencilla para la comprensión de este holocausto, y es que las tribus que Dios ordenó exterminar eran aquellas que descendían de la estirpe cananea. Si juntas la actividad inmoral del huerto del Edén y el incesto entre Cam y su madre, comprenderás que la simiente genética de esta tribu cananea era 100% corrupta y perversa. Lo que intento decir es que la maldad es cuestión de genética, la inmoralidad y la conducta por herencia se transmuta de generación en generación a través de un ADN diferente al del resto. No hablo de la gente corriente pecadora, hablo de comportamientos perversos que ponen en duda la verdadera naturaleza humana, por ejemplo meter a familias enteras en cámaras de gas para exterminarlos, realizar experimentos con niños o mujeres embarazadas, o promover guerras. Son conductas muy alejadas de lo que un día Dios dijo y vio que todo era bueno. Los cananeos eran caníbales y adoraban al Dios pagano Bael, has de saber que el término caníbal proviene de canen y Bael igual a caníbal. Todas las religiones antiguas tienen su origen en esta estirpe a la que hasta el día de hoy se continúa rindiendo culto en determinados grupos de poder, e inconscientemente lo hace también el pueblo ignorante. Estos comportamientos de beber sangre o comer carne humana continúan sin tener una explicación natural, pero si somos capaces de abrir nuestra mente comprenderemos que esto tiene su origen en el huerto del Edén. Adán es polvo y a la serpiente se le dijo, polvo comerás, si somos capaces de captar este hilo histórico, podremos entender una infinidad de conductas y actitudes que conforman la realidad del presente. Estas son las prohibiciones bíblicas con respecto a este linaje serpiente. Destruir a toda su descendencia. Deuteronomio 7.1. No hacer alianza con ningún cananeo. Deuteronomio 7.2. Destruir sus ciudades. Deuteronomio 7.5. El linaje santo de Sem vencerá a la estirpe cananea. Deuteronomio 7.6. Matar a todo rey del linaje serpiente, hombres dioses. Deuteronomio 7.24. No casarse con nadie de este linaje. Deuteronomio 7.3. No dejar con vida a ningún ser procedente de esta tribu. Deuteronomio 20.16. Quemar sus dioses y esculturas. Deuteronomio 7.25. Desde esta perspectiva, cobra mayor sentido el rechazo de ave hacia la estirpe cananea. Las razones de Yabet eran muy justas y no dan lugar a dudas al conocer el origen satánico de esta estirpe no humana. Salmos 106.37-38. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Los cananeos adoraban cometiendo excesos inmorales en presencia de sus dioses, y luego asesinando al primogénito en sacrifico. Si los israelitas hubieran adoptado estas prácticas entonces tal vez el Mesías no habría nacido, y ese era el objetivo de Satanás a través de sus hijos serpientes. 9. LOS HABITANTES DE SODOMA. La mutación genética, la cual afectó a Cam y a toda su descendencia, tiene su origen en la esposa de Noé, pues la Biblia sólo se refiere a Noé para decirnos que era puro en sus generaciones. Sólo Dios sabe por qué a Semihafet, aunque fueron hechos de la misma masa de barro, no le sucedió lo que a Cam. Hoy sabemos que el cromosoma Y del hombre es el que determina el tipo de sangre y el sexo del bebé, por tanto sólo así se explica por qué motivo Noé maldijo a su nieto Canaán, de quien saldría el linaje de la serpiente por el resto de los días. Tanto la madre de Cam como él estaban contaminados, y de esta raíz surgen los filisteos, los sodomitas, Nimrad, Babilonia, Goliat, etc. GÉNESIS 10.8. El cromosoma Y, que sólo poseen los hombres, es el que se transmite de padre a hijo desde la creación hasta el día de hoy y vincula a todos los hombres en una sola raíz. Este cromosoma es el que nos revela en los laboratorios quién es verdaderamente tu padre biológico, todo un viajero del tiempo. Si no te convence esta teoría, comprende entonces que de los que se subieron al arca, Noé fue el único puro en la simiente de la serpiente. Sus generaciones, mientras que las mujeres, tanto la esposa de Noé como las esposas de Cam, Japheth y Sem, descienden de una generación contaminada por la simiente de Caín y por la simiente de los vigilantes y los nefilim. Existen muchas variantes a la hora de comprender el fruto de Canaán y el motivo por el cual el Señor maldice a toda su descendencia. Posteriormente en las genealogías descubrimos cómo Nimrad, el fundador de Babilonia, desciende de Cam, aquí comienzan otra vez a crecer cardos y espinos sobre la tierra. Buena parte de ellos se concentró en Sodoma y Gomorra, donde no había ni uno bueno, solo sodomitas inmorales descendientes de la serpiente. Para entender mejor lo que sucedió entre Satanás y Adán, Génesis 3.6, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, y comió con ella. Primero se debe comprender la actividad sexual de Sodoma en toda su amplitud, perversión y sodomía, irracionalidad humana e inmoralidad infinita, y todo esto tuvo su origen en el Edén. En Sodoma sucede algo que va más allá de lo que antes había dicho, cuando descienden los ángeles en cuerpos físicos celestiales para salvar a Lot. Tenemos un nuevo patrón de inmoralidad, primero Satanás deseó a Eva, luego los vigilantes desearon a las mujeres, posteriormente, y como producto de la simiente de esta mezcla racial, surgen unos seres híbridos que desarrollan dentro de sí el deseo carnal por los seres celestiales. Así cuando Lot ofrece a sus hijas de simiente humana pura y vírgenes a los domitas, éstos se negaron a aceptarlas, deseaban a los seres celestiales que se hallaban dentro de la casa de Lot, querían fornicación con carne de ángeles. ¿Me entiendes? Es absolutamente repugnante. Judas 1.6-7. Y a los ángeles que no guardaron su origen, más dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. Romanos 9.29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. Más adelante, en la era de Moisés y Josué, tenemos a los gigantes que encontraron en la tierra de Canaán, otra vez seres modificados genéticamente, mismo lugar, misma descendencia, Goliat y todos sus familiares, quienes fueron destruidos sin piedad. Muchos se preguntan siempre por qué razón el Señor ordenaba destruir ciudades enteras, desde los bebés hasta los ancianos. Es difícil de comprender cuando te cuentan la historia versión manzana aperitivo, pero cobra mucho sentido cuando entiendes que esos bebés estaban genéticamente trastornados y nada ni nadie iba a poder cambiarlos en aquella época, ya que eran hijos de la descendencia de la serpiente. 10. Josué, el sicario de Dios. La mutación genética descendiente del linaje de Canaán muestra su inhumanidad sobre todo en el Antiguo Testamento. Muchos no saben explicar el motivo por el cual Josué o David fueron tan crueles con los cananeos, y la razón es que estas tribus pertenecían a la simiente de la serpiente, el holocausto cananeo en manos de Josué es una muestra de la cruel enemistad que existe entre las dos simientes. Por esto Abraham prohibió a su hijo Isaac tener esposa del linaje cananeo, y a su vez Isaac también prohibió a su hijo Jacob tomar esposa de la estirpe cananea. Génesis 24.3. Abraham, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo, Isaac, de las hijas de los cananeos. Génesis 28.1. Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó, diciendo, No tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Cuando los espías israelitas entraron a Canaán para inspeccionar la tierra prometida antes de ser conquistada, hubo gran espanto al descubrir que los cananeos eran caníbales. También había gigantes, personas con seis dedos que adoraban al dios pagano Molok y cuyos rituales consistían en quemar niños recién nacidos. Estas prácticas corresponden a un ADN inhumano. Por ello estaba prohibido mezclarse sexualmente con los cananeos o cualquier tribu ajena a Israel, esto es una alusión directa a la preservación de un linaje puro que se guarda dentro del código genético. El libro de Josué es muy sangriento, es el libro más sangriento que he leído jamás a Josué se le otorgó el título de sicario de Dios, y es el preferido de los ateos para argumentar que el dios de la Biblia es un extraterrestre asesino, y otras locuras más. Sin embargo, para mí leer Josué es muy revitalizante, es más, disfruto tanto leyendo este libro que siempre repito, es como soñar despierto y meterme en la piel de guerrero sobre un mundo olvidado de héroes y villanos con escenarios inexplorados, en tiempos donde la batalla no era por odio a los que están enfrente sino por amor a los que tienes detrás. En la primera operación secreta de la historia, tanto Josué como Caleb consiguen infiltrarse en territorio enemigo disfrazados de vendedores de uvas, arropados por un comando de dos espías, quienes se encontraron con una grata sorpresa. Números 13-32. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Al unir el hilo conductor podrás recrear con mayor exactitud quienes eran los enemigos de Josué. Tierra que traga a sus moradores, caníbales y vampiros. Son hombres de grande estatura, hibridación y manipulación genética. También vimos allí gigantes, raza nefilim, hombres dioses. Sin lugar a dudas eran batallas muy alejadas de lo que nuestra imaginación puede recrear, pues no eran disputas con palos y piedras sino de poderes sobrenaturales contra criaturas del inframundo. Tanto así que Josué detuvo al sol en plena batalla contra las hordas de amorreos. Josué 10-12-14. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón, y tu luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Yace? Y el sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Y ni antes ni después hubo día como aquel. Te invito a ver la película El sicario de Dios, cuyo guión es una réplica exacta del relato bíblico donde Josué se enfrenta a tribus no humanas. Es más, el guionista de la película llama Jericó al Fortín de los Vampiros, y en la batalla crucial del film, los sacerdotes necesitan de la luz del sol para obtener la victoria final. Pues bien, ahora ya sabes por qué motivo Josué necesitaba detener el sol. Josué 17-16. Y todos los cananeos que viven en la tierra del valle tienen carros de hierro. El término hierro en la Biblia codifica a tecnología, por ello en el libro de Daniel se explica que el último gran imperio de los tiempos finales sería un reino de barro mezclado con hierro. Daniel 2-41. En parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Más habrá en el algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Somos polvo, o sea somos barro, y la profecía de Daniel que refiere a la descripción de un reino que marcará la etapa final de los tiempos nos revela que efectivamente estamos en una etapa crucial de nuestra existencia. Ray Kurzweil, jefe de ingeniería en Google, dice abiertamente que en 2029 podremos fusionar la nanotecnología con el ADN, es decir una inteligencia artificial conectada a un supraordenador central, llamadme loco si queréis, pero la inteligencia artificial y el transhumanismo ya están aquí, el hierro mezclado con barro es una realidad. Mediante nanotecnología estaremos todos unidos a un mismo organismo, una gran conciencia virtual u ordenador cuántico, y evolucionando a una nueva forma de vida dominante. Han pasado 180 años desde que Darwin diseñó su tesis en las Islas Galápagos, Ecuador, y que hoy se enseña como un evangelio en todos los colegios del mundo, para envolver así a esta última generación en el engaño científico de que la hibridación es parte de la evolución, cuando la realidad es que el transhumanismo es la destrucción de la especie y por ende el fin del amor. Otro pasaje que tipifica al hierro como un código sobre tecnología es el siguiente. Daniel 7-7. Y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Los dientes de hierro hacen referencia a toda clase de circuitos integrados que se implantarán en nuestros cuerpos para fusionar la biología con tecnología. Por eso cuando se narra que los cananeos poseían carros de hierro me recuerda mucho a las obras de temática, steampunk, que a menudo muestran tecnologías anacrónicas o invenciones futuristas de una época antigua. Esto se recrea muy bien en films como Mad Max o Van Helsing, o en la literatura de H. G. Wells y Julio Verne. Ambos eran miembros de las antiguas escuelas de misterios y tenían acceso a información privilegiada. Tal vez el steampunk no sea fantasía. Además cabe mencionar que a Superman se le denomina también hombre de acero o lo que es lo mismo hombre de hierro. El logotipo de este superhéroe no es una S, sino una serpiente encerrada en un triángulo que exhibe en su pechera y que muchos piensan que es una S en referencia a Superman pero no es así. Y otros muchos inclusive lo ven como un reflejo de un Mesías salvador, pero todo esto lo profundizaré en el capítulo El hechizo de Hollywood al final de este libro y no quiero desviarme del tema. Disfruto mucho leyendo el libro de Josué, cuya sinopsis es dos simientes batallando por la supervivencia de la especie, humanos versus criaturas extrañas. Por ello cuando discuto con ateos y argumentan el cuento ese de que en el Antiguo Testamento Dios mataba niños, no pierdo mucho mi tiempo, porque sacan versos fuera de su contexto para inventar un pretexto y yo evito lanzar perlas a los cerdos. Por cierto, Josué y Jesús en su idioma original significan lo mismo y se escriben igual. Las deformaciones genéticas eran habituales, eran batallas épicas entre el ejército de Josué y el ejército de los hombres serpientes, es decir, entre las dos simientes. Resulta un gravísimo error comparar estas guerras bíblicas con el actual pueblo sionista de Israel y su incursión en Medio Oriente dirigida por gordos políticos escondidos en búnkeres mirando la batalla desde una pantalla de televisión mientras una guapa señorita les lleva una taza de té. Sin embargo, en los tiempos de Josué siempre el líder estaba en el campo de batalla y jamás escondido en cuevas. Pero esto de las cuevas lleva también su implicación bíblica. Es una característica común del linaje de la serpiente. Ya el profeta Abdias dijo sobre esta simiente que vivían ocultos en las hendiduras de las peñas, o sea, en cuevas subterráneas. También Juan en Apocalipsis 6.15 dice, Y los reyes de la tierra, los comandantes, los ricos, los poderosos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esto se debe a que bajo nuestros pies existe una vasta red de túneles intraterrestres de dimensiones continentales. Prueba de ello tenemos la inexpugnable cueva de los Tayous en Ecuador, o las cuevas budistas halladas en la India, donde se ubican megaestructuras de ciudades intraterrestres imposibles de entender. También existen muchos laboratorios de los que conocemos unos pocos. Base subterránea de Denver, base de Dulce en Nuevo México y la famosa Área 51. Esto se debe a que una de las características de esta especie es que le molesta la luz del sol. Josué 5.13. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército de Yabet. En el guión de la película El sicario de Dios, la fortaleza donde se escondían los vampiros se llama Jericó. Resulta que los guionistas de Hollywood son personas con poca imaginación pero con mucha información, y desvían muy bien la atención convirtiendo la realidad histórica en ciencia ficción, no en vano la palabra cinema invertida es amensí, esto solo es una de las muchas formas de programar el subconsciente mediante el vocabulario. Pero lo que quería resaltar sobre el pasaje de arriba, es al capitán de los ejércitos que se le presentó a Josué antes de la batalla, una especie de guerrero celestial con cuerpo de hombre al cual Josué no logró identificar si era de los buenos o de los malos. Esto evidencia una vez más que los ángeles corpóreos deambulan entre nosotros y trabajan en pos de la libertad y fin del terror que yace de la estirpe Cainita. Josué 6.2 Y el Señor dijo a Josué, Mira, entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. A Josué se le presentó una figura guerrera antes de realizar el cerco a Jericó, una ciudad amurallada imposible de penetrar donde habitaban razas híbridas de grandes guerreros. Era necesario exterminar esta estirpe que poco a poco fue siendo derrotada en manos de Josué y los posteriores reyes ungidos de Dios, grandes guerreros valientes que no temieron ni a gigantes, ni a mutantes de seis dedos, que exterminaron la plaga a base de espada, pero no toda la estirpe mutante fue muerta. El genocidio mutante concluyó en manos del rey David, pero no del todo. Visto que la simiente de Adán era mayor en número que la simiente de la serpiente, estando en minoría, el remanente satánico, provisto de una astucia que le caracteriza, cambió el plan de la guerra cuerpo a cuerpo y vio necesario infiltrarse detrás de cada rey de la época para gobernar a su antojo. Así, aunque pasarían a ser minoría dentro del rol, tendrían el control sobre la humanidad a quienes llamarían ganado o los goím, esclavizándola durante el resto de la historia, mediante el diseño de una milimétrica cárcel mental. Israel salió victorioso y destruyó a la simiente cananea y su descendencia, pero no sería el fin de la estirpe satánica, lo que consiguió Israel fue reducir en gran manera la plaga. Estas batallas no eran más que el comienzo de una larga y dura guerra que hasta el día de hoy continuamos viviendo. El razonamiento es sencillo, la serpiente dijo seréis como dioses y esta es la base y fundamento de su doctrina. Así entendemos cómo el remanente de la raza cananea se comienza a adjudicar el poder de los diferentes imperios, el poder político fundamentado en hombres dioses, faraones, césares, realeza, dictadores, banqueros y presidentes, desde Nimda da Rockefeller, de Alejandro Magno a Hitler, de Ramsés, a las casas reales europeas. Siempre han gobernado los mismos, en donde una reducida élite gobierna al resto, en otras palabras, el cinco por ciento descendiente de Canaán gobierna al noventa y cinco por ciento descendiente de Sem y Jafet. Deuteronomio 7.1. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos y los jebuceos, siete naciones más grandes y más poderosas que tú. Dos, y cuando Javet tu Dios las hubiera entregado delante de ti, las herirás, del todo las destruirás, no harás con ellos alianza, ni les tendrás misericordia. Tres, y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Cuatro, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses, entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y él pronto te destruirá. Cinco, más así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados, y cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Seis, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. La estructura de pasajes como este causa terror dentro del gremio antiteísta, donde queda invalidada la Carta de los Derechos Humanos para estar a voluntad de un Dios que sólo ama a su pueblo, una idiosincrasia de exclusividad que hoy en día causa estupor a todos. Pero si lo enfocamos, no bajo el lente de la Carta de los Derechos Humanos sino bajo la perspectiva de que Dios está exterminando a la simiente de Caín, la cosa cambia. La sentencia de muerte era para la semilla de la serpiente cuyas tribus eran seres del inframundo que consiguieron materializarse en esta dimensión, híbridos, hombres dioses, gigantes, minotauros, seres transhumanizados, deidades, etc. Si conectamos los hilos de la historia sujetos a la doctrina primigenia de pondré enemistad entre su simiente y tu simiente, podremos captar el verdadero significado de la Biblia y su hilo conductor siempre girando en torno a prójimos y enemigos. El mismo Mesías nos recordó lo siguiente, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo en la Biblia representa el sistema al que muchos llaman Matrix, que significa matriz y que hace referencia al vientre de Eva, lugar donde nace la dualidad de este lugar material donde vivimos. Esta Matrix está en manos de la minagoga de Satanás, los cuales poseen todo el verdadero conocimiento antiguo. Su origen nace en Caín y Canaán, utilizando todo tipo de artimañas para crear de este hermoso mundo, una granja. Un Samuel 15.3 Ve ahora, y ataca a Amalek, y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Dentro del contexto histórico, Amalek es miembro del linaje de la serpiente, simiente directa de los cananeos. Por ello Esaú, el hermano de Jacob, fue aborrecido por Dios debido a que se contaminaría con las mujeres de la otra estirpe, y en adelante se tipifica como idem, un enemigo acérrimo del pueblo humano que se colocaría en lo más alto gobernando tras las sombras. Números 24.20 Al ver a Amalek, continuó su profecía, y dijo, Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Esta profecía codifica al nieto de Esaú, idem como la estirpe dominante infiltrada en los gobiernos mundiales, la Biblia te va hablando en códigos y va segmentando generación tras generación a la simiente de la serpiente con distintos nombres para poder ubicarlos sin mayores problemas. No es necesaria ninguna nueva revelación para entender esto, solo es necesario unir el hilo histórico y seguir las pistas de huellas gélidas manchadas con sangre. Génesis 36.2 Descendientes de Esaú, Esaú se casó con mujeres caneníes, con Ade, hija de Elón el Itita, con Aolibama, hija de Aná y nieta de Sibeón el Ebeo, y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebayot. El problema con Esaú surge cuando se casa con las caneníes y egipcias, algo que estaba prohibido. Además de que tenía, según sabemos, tres mujeres, y si te das cuenta la profecía es contra Amalek, el nieto de Esaú, fruto de la mezcla con mujeres caneníes, es muy similar a la maldición de Canaán. Si vuelves a leer el capítulo La maldición de Canaán notarás los paralelismos. Siempre han gobernado los mismos, desde Nínad hasta los faraones, pasando por Alejandro Magno, y los Césares hasta las casas reales europeas de hoy en día. El derecho al trono por motivos consanguíneos es una realidad que tenemos delante de nosotros. No es nada espiritual que no podamos ver, es algo real del mundo físico que funciona así. El espectro de un antiguo guerrero de la época antediluviana necesita un avatar con la misma morfología de su estado ancestral. Ahí es donde entra en juego la hibridación asistida de desarrollo científico en subterráneos secretos tales como el Área 51 o la Base de Dulce en Nuevo México. Cada vez son mayores los testimonios sobre abducciones, grises y los conocidos como sueños húmedos, donde los espíritus sin cubos extraen fluidos de los humanos. Todo esto está íntimamente relacionado y trabajan para el mismo fin, y es conseguir humanos híbridos que den como fruto la eficiente fusión entre el espectro y el avatar. 11. Raza de víboras. Mateo 3.7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, raza de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Lo dicho por Juan el Bautista debería ser suficiente para entender lo que dice Génesis al respecto de la simiente de la serpiente, pero muchos piensan que esto era algo espiritual y que sólo fue un insulto coloquial típico de una telenovela. Pero la realidad es que la simiente de Caín estaba infiltrada dentro de la cúpula de sabios de aquella época. En el verso 10 les recuerda que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Este contexto nos conecta con la parábola del trigo y la cizaña, e igualmente se repite el patrón simbólico de los árboles del huerto del Edén. Es en 1860 cuando Gregor Mendel descubre la ley genética por herencia, mientras que la Biblia lo lleva haciendo miles de años y muy pocos lo han logrado enfocar de este modo. ¿Has notado alguna vez la diferencia en el aspecto físico de una persona que practica el pecado y una persona que practica la santidad? El factor espiritual juega un papel fundamental entre la obediencia y el pecado desde el plano físico, cuyo resultado tiene un efecto directo sobre el ADN. Esta herencia genética es milenaria y explica mucho el origen de la maldad. En los tiempos del Mesías se les tenía identificados como la raza de víboras que de algún modo habían conseguido detener el gen que causaba gigantismo para poderse infiltrar entre los humanos corrientes. Sin embargo, en el principio esta mezcla entre ángeles y humanos dio lugar a mutaciones de todo tipo. 2 Samuel 21 20 Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie, 24 en total. Él también descendía del gigante. Debo aclarar que el gigantismo solo era una de las muchas mutaciones que había en aquel entonces y que Nephilim no significa literalmente gigante, sino que existen varias etimologías para estos seres híbridos. Veamos. Refahitas. De la raíz Rafe que significa sombras. Génesis 14 5. Anequin. Raza de gigantes derivado de nefilim. Números 13 33. Emin. Los desertores orgullosos, terrores. Génesis 14 5. Sus citas. Los malvados. Génesis 14 5. Samsumitas. Los conspiradores del mal. Deuteronomio 2 20. Son sameos. Los zumbadores. Ruido como el trueno. Deuteronomio 2 20. Y Borin. Los valientes. Génesis 6 4. Dicho lo cual, muchos preguntan sobre la mutación genética de Caín. Caín bebía sangre, primero hizo un sacrificio ritual con Abel y luego bebió su sangre, en el libro de No de Corrientes Satánica se explica más al detalle el sacrificio, y también llama a Caín el padre de los vampiros. Génesis 4 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Repito, y lea despacio. Que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Y si aún no lo entiende, se lo traduzco. Abrió su boca para ingerir o beber la sangre de Abel. Entonces, beber sangre humana es de las más terribles malformaciones genéticas que existen y cuya mutación de origen es Caín, por eso se le dijo a la serpiente, polvo comerás, y Adán fue hecho del polvo, despeja las variables y soluciona la ecuación. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar que el protagonista de la película Star Wars, conocido como Darth Vader, es un opuesto del sacerdote bíblico. Al parecer esta gente de Hollywood les gusta mucho la Torá, tanto que Darth Vader al nacer se hace llamar Anequin, mismo nombre que pertenece a la familia de los nefilim híbridos, Anec, y por ello el chico malo del lado oscuro lleva un pectoral parecido al del sacerdote del tabernáculo, que simboliza el ADN perfecto compuesto por doce piedras preciosas. Sin embargo, el querubín rebelde, Lucifer, sólo posee diez piedras. En realidad la única jerarquía válida dentro de la doctrina bíblica es la de una gran familia de sacerdotes, como fundamento esencial de ayudarnos los unos a los otros. Mateo 23, 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. El Mesías prosigue su reprensión y les culpa de la muerte de Abel, quien era de sangre justa. El Mesías está diciendo que esta misma estirpe serpiente va de generación en generación asesinando a los humanos. Jesús conecta el hilo histórico desde Abel en adelante y los encasilla como asesinos igual que Caín, el primogénito del dragón. Nuevamente se conecta la parábola del trigo y la cizaña donde la cizaña crecería juntamente con el trigo, la tierra fue maldita desde el Edén y lo seguirá siendo porque cardos y espinos continúan entre nosotros. Apocalipsis 12.17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Mesías. Este pasaje es lo mismo que se habla en Génesis sobre la enemistad entre las simientes y es una guerra interminable. Entre el Espíritu Santo, conectado a tus genes, contra la simiente de la serpiente, conectada a las fuerzas oscuras de espíritus inmundos y todos los principados que habitan en las zonas celestes. La película Star Wars es una analogía sobre lo que le estoy contando. George Lucas es un híbrido infiltrado que posee información privilegiada sobre los papiros originales escritos por el apóstol Juan en la isla de Patmos. En realidad George Lucas no escribió nada nuevo. Se lo copió todo al apóstol Juan, quien además del apocalipsis dejó muchos más escritos que están en la gran biblioteca del Vaticano, ubicados debajo de la capilla de San Pedro, bajo secuestro al que sólo unos pocos. Tienen acceso. Mateo 23.33. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Los falsos profetas y falsos mesías serán del linaje de la serpiente, híbridos mutantes con los mismos poderes que los antiguos guerreros de Jericó y Canaán. Ya están aquí, conviven entre nosotros. Nos han construido una cárcel sin barrotes. Han conseguido anular la Biblia sin tener que quemarla. Nos construyeron un gran colisionador de Hadrans en Suiza, CERN, en nombre de la ciencia. Consiguieron clonar una oveja inicialmente y lo anunciaron como el avance del desarrollo humano, y en algunos países ya hablan abiertamente sobre geoingeniería, mientras que el transhumanismo es de hecho una realidad. Dominan la ciencia a su antojo y los prodigios están frente a nosotros, pero nadie se da cuenta. En menos de 50 años hemos pasado del telegrama a Internet sin poder asimilar qué es todo esto que está pasando. Daniel dijo que la ciencia aumentaría y que habría una parte de las profecías que sólo iban a ser entendidas en los tiempos del fin. Mateo 24-24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. El rey David fue el encargado de acabar con la hegemonía de los gigantes de la simiente de la serpiente. Cuando decapitó a Goliat, llevó su cráneo a Jerusalén como señal de victoria, el lugar donde enterró su cabeza se conoce hasta hoy como Golgota, que significa calavera en referencia a la cabeza de Goliat de Gat. De hecho, cuando el Mesías murió en el madero sobre este mismo lugar, aplastó literalmente la cabeza de la simiente de la serpiente, obteniendo la victoria total y absoluta sobre las tinieblas. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 12. LOS CENEOS. El Mesías de Nazaret no titubeó en llamar víboras a los escribas y fariseos de aquel entonces, pero bíblicamente hablando según su raíz etimológica y su hilo histórico. ¿Quiénes son los escribas? Ceneos. Estrón, 70-17 Número Keini, Okini, Kenita o miembro de la tribu de Cahín, Ceneo. Número 70-14 Cahín-Cahín, Nombre del Primer Hijo. 1 Crónicas 2-55. Y las familias de los escribas que moraban en Yabs fueron los tirateos, los simeateos y los zucateos, los cuales son los ceneos. Jueces 1-16. Y los descendientes del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá que está al sur de Hará, y fueron y habitaron con el pueblo. Cuando el Mesías dice generación de víboras, en el original griego dice simiente de serpientes, pues evidentemente el Mesías estaba denunciando a los escribas y relacionándolos con la estirpe de Cahín que muy astutamente gobierna detrás de las sombras de generación en generación. El linaje puro de Cahín, los ceneos, logró infiltrarse a través de la tribu de Judá, por eso la sinagoga de Satanás es también conocida como falsos judíos. Apocalipsis 2-9. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Si no entiendes el ORIGEN, si no comprendes qué es lo que realmente sucedió en el Edén, o quienes fueron los encargados de traducir la Biblia, jamás podrás comprender este extraño mundo en el que habitamos. Entre los encargados de traducir la Biblia King James, aparece Sir Francis Bacon, un maestro de la masonería, y aquí es donde comienza la manipulación, que a pesar de llevar códigos masones con la finalidad de convertir al Mesías de Nazaret en un dios egipcio solar, Jórez, contiene también verdades profundas e inmutables. Jeremías 8-8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios, y la ley de Yahvé está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Escribas igual a ceneos igual a tribu de Caín. Por esto el Apocalipsis se escribió en códigos proféticos de difícil comprensión para los incrédulos y que sólo es entendible bajo la cobertura del Espíritu de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Aunque los encargados de traducir la Biblia hayan sido mazones y gente vinculada al satanismo, tenemos un filtro llamado Espíritu, que nos revela la verdad. Cabe recordar que Francis Bacon también escribió La Nueva Atlántida, un libro que para la elite actual es un manual de instrucciones para crear un mundo feliz, paz y seguridad. Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús no murió en una cruz sino en un madero. Los tres reyes magos no existen. Jesús no murió a los 33 años. No resucitó en domingo. La salvación no viene de los judíos. ¿Qué la mujer calle en la iglesia? Texto manipulado. Pedro no fue el primer papa. Someteos a vuestros pastores. Error de traducción. Tengo una larga lista de versículos extraños que no están correctamente traducidos o que fueron añadidos con el fin de controlar las mentes de los incautos, pero la Biblia al completo, absolutamente toda la Biblia se resume en amarás a tu prójimo. Ahora bien, si usas la Biblia para apoyar guerras genocidas de supuestos pueblos escogidos, si agarras versos descontextualizados para pedir dinero a la gente o si usas la Biblia para dividir a la humanidad con religiones y doctrinas, eres un fanático religioso bajo programación mental. Te invito a que indagues quién está detrás de sociedades bíblicas y por qué un libro sagrado tiene copyright, cuya renta pertenece a la Casa Real inglesa, por ejemplo el dueño de la NVO y es Rupert Murdoch. El mal está en todos sitios. Nuestro cuerpo está contaminado y la Biblia también fue contaminada por la pluma mentirosa de los escribas, pero tenemos un filtro poderoso que traerá luz a esta última generación. Hebreos 10, 16. Dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. La Biblia fue manoseada, cambiaron sus títulos, modismos, nombres e incluyeron ápices religiosos, pero el Espíritu nos revela la verdad. Por eso Apocalipsis significa revelación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. 13. La tabla esmeralda. Según fuentes oficiales, afirman que estas tablas fueron escritas por Tat, un rey sacerdote atlante que también fundó una colonia en Egipto, dicen que fue Tat el constructor de las pirámides y en Grecia se lo conoce como Hermes. Otras leyendas afirman que estas tablas fueron escritas por Enoch Osset, no está muy clara la autoría de este hallazgo. Fue Maurice Doreal el encargado de traducir estas tablas en 1925. Según él, no tuvo el permiso para publicar la totalidad del contenido de las tablas, pero con lo poco que tenemos sobre esto, es suficiente para unir los nexos y confirmar que la simiente de la serpiente es la que tiene el poder sobre este plano tridimensional. Tablas esmeraldas, tabla 8. Hablo de la antigua Atlántida, hablo de los dioses del reino de las sombras, hablo de los venideros hijos de las sombras. Salieron de la gran profundidad, llamados por la sabiduría de los hombres de la Tierra con el propósito de conseguir gran poder. En el pasado remoto, antes de que la Atlántida existiese, los hombres de entonces eran los que hurgaban en la oscuridad, usando magia oscura, llamando a los seres desde la gran profundidad debajo de nosotros. Entonces entraron en este ciclo, eran amorfos, de otra vibración, y existieron ocultos para los hijos de los hombres de la Tierra. Sólo con sangre podían formar un ser, sólo a través del hombre podían vivir en el mundo. En épocas pasadas fueron derrotados por los maestros, empujados a descender al lugar de donde habían venido. Pero algunos se quedaron, escondidos en espacios y planos desconocidos por el hombre. Vivían en la Atlántida como sombras, pero a veces aparecían entre los hombres. Sí, cuando se ofreció sangre, entonces vinieron a vivir entre los hombres. En forma de hombre se movían entre nosotros, pero sólo para los ojos eran como los hombres. Con cabeza de serpiente cuando se disipaba la apariencia, pero se parecían a los hombres como hombres entre hombres, se introdujeron en los consejos, tomando formas que eran parecidas a las de los hombres. Dando muerte a los jefes de los reinos, tomando su forma y gobernando a sus hombres. Sólo por magia podían ser descubiertos, sólo por sonido sus caras podían ser vistas. Buscados por el reino de las sombras, para destruir al hombre y gobernar en su lugar. Pero, sepan ustedes, los maestros eran poderosos magos, capaces de levantar el velo de la cara de la serpiente, capaces de enviarla de vuelta a su lugar. Acudieron al hombre y le enseñaron el secreto, la palabra que sólo un hombre puede pronunciar. Entonces levantaron rápidamente el velo de la serpiente y la lanzaron fuera del lugar entre los hombres. Pero cuidado, la serpiente todavía vive en un lugar abierto, a veces, al mundo. Ocultas caminan entre vosotros en lugares donde han tenido lugar los ritos. Otra vez, a medida que el tiempo pasa, tomarán la apariencia de hombres. Llamados, pueden estar, por el maestro que conoce a los blancos y a los negros, pero sólo el maestro blanco puede controlar y atarlos en vida. No busquéis el reino de las sombras, pues el mal aparecerá seguro, ya que sólo el maestro de la luz conquistará la sombra del miedo. Que sepas, oh hermano mío, que este miedo es un gran obstáculo. Sea el maestro de todo en el resplandor, la sombra pronto desaparecerá. Escucha, haz caso de mi sabiduría, la voz de la luz es clara, busca el valle de la sombra y sólo la luz aparecerá. Sea cual sea el origen de esta información, relata la historia de la manipulación de la simiente de la serpiente y cómo la efectúan los reyes y reinas, los líderes políticos, banqueros y empresarios, los principales propietarios de los medios de comunicación y los que dirigen el ejército. Son los seres con cabeza de serpiente que se ocultan tras una apariencia humana y son los descendientes de Caín que actualmente gobiernan. Las tablas de Esmeralda narran que este estirpe, desde el reino de las sombras, trata de destruir al hombre y gobernar sobre él mismo. El reino de las sombras, los espacios y planos ocultos y desconocidos para el hombre, son los planos interdimensionales, una fracción que se halla más allá del espectro visible del ser humano. La frase «sólo por sonido sus caras podían ser vistas» se refiere al hecho de que una frecuencia de sonido, una palabra de autoridad, podía destruir la energía vibracional del disfraz humano y descubrir lo que se halla detrás. También dicen que en épocas pasadas fueron derrotados por los maestros, espacios, empujados a descender al lugar de donde habían venido, una frase que curiosamente se asemeja a un pasaje bíblico donde se habla del gran dragón. Apocalipsis 20 Vía un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. El antiguo libro de Enoch también narra que Dios exigió tomar medidas contra los ángeles caídos. El Señor dijo a Rafael, «Encadena a esas el de pies y manos, arrójalo a las tinieblas, abre el desierto que está en duda él, y arrójalo en él. Lanza sobre el piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz. Y en el día del gran juicio que sea arrojado al fuego. Después, sana la tierra que los ángeles han corrompido y anuncia su curación, a fin de que se sanen de la plaga y que todos los hijos de los hombres no se pierdan, debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Esácel, impútale entonces todo pecado. El Señor le ordena a Miguel que ate a los ángeles caídos, y le dijo, «Ve y anuncia a Semizá, y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres, y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán, y ellos verán la destrucción de sus queridos». Encadénalos durante setenta generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio y consumación, hasta que el juicio se consume para siempre. Volviendo a las tablas de Esmeralda encontramos referencias sobre rituales de sangre. Ocultas caminan entre vosotros en lugares donde han tenido lugar los ritos, es decir, identifica al satanismo con el ritualismo que se practica hoy en día entre la élite. Sólo con sangre podían formar un ser. Sólo a través del hombre podían vivir en el mundo. Esta sola frase explica por qué los híbridos gobernantes que ocupan cargos de poder en la actualidad están obsesionados con los rituales de sacrificios humanos y de ingestión de la sangre. La simiente de la serpiente y los ángeles caídos son los que han estado detrás de todas las guerras y las dictaduras de toda clase a lo largo de la historia hasta nuestros días, se vanaglorian del sufrimiento y el asesinato de sus víctimas. Para ellos, las guerras sólo son rituales de sacrificio a gran escala. 14. EL HECHIZO DE HOLLYWOOD Si tienes hambre de discernir el significado detrás de la agitación furiosa de la naturaleza recientemente envolvente, de las sociedades secretas y de la política global, entonces esta información es para ti. Mucha gente no es consciente que los dioses egipcios continúan gobernando hoy en día. La estatua de los Óscar es una réplica del dios peseta egipcio, considerado el dios constructor y dador de la vida. Nada es coincidencia cuando hablamos de la industria del entretenimiento dirigido por la varita mágica de Hollywood, que programa tu inconsciente para adorar a los ángeles caídos y la serpiente antigua. Obeliscos, pirámides, Ojo de Jores, Solra y Dracous, que inconscientemente neurocodifican tu hipófisis para que aceptes el futuro distópico o antiutópico de la próxima sociedad indeseable que espiritualmente será llamada Egipto-Sodoma. Alain Bhatt es un gran pensador conocedor de cuáles son las estrategias de control que utiliza Hollywood para manipular el pensamiento y voluntad de la gran masa poblacional a través de herramientas como la industria cinematográfica y la televisión. Obra maestra es un gran compendio de información narrado por Alain Bhatt en el que se explica cómo funciona la industria cinematográfica, cómo usan la magia, la programación predictiva y otras técnicas de control e inducción de información para constantemente actualizar nuestra base de datos de lo que es la realidad y lo que vendrá después. La programación predictiva consiste en crear propaganda en manera de fórmulas precisas que siguen una secuencia correcta hasta que sean aceptadas como algo normal, es decir, presentarte la realidad adecuada mediante una publicidad exacta, que orientará al colectivo hacia el camino previamente programado. Por eso existen tantas películas de Hollywood donde impera el caos, la desolación de guerras y un mundo totalmente destruido, futuro distópico, están trabajando en tu subconsciente para implantar la aceptación de una realidad satánica. Un ejemplo de programación predictiva es el sigiloso Código de Héroe, que consiste en una publicidad agresiva de asociación entre el código y la persona, es decir, incrustar en tu mente que a la guerra solo van los héroes, y así es como se embarcaron muchos jóvenes a guerras psicopolíticas, para luego volver en ataúdes como héroes. El actor Donald Sutherland afirmó a los medios que el film Los Juegos del Hambre es una perfecta alegoría sobre la élite que gobierna. Esto es una prueba más del cinismo de restregarnos en la cara sus pútridos planes, la idea consiste en que la varita mágica de Hollywood vaya familiarizando a nuestro subconsciente con el futuro distópico que se avecina. Un constante bombardeo psicológico para programar la mente hacia la desesperanza y la derrota. Por consiguiente, cuando este futuro ficción se haga realidad, el susto o la conmoción no será tan grave debido a que nuestra mente asumió previamente esta condena de ser escoria. El eslogan de la película El Señor de los Anillos es un anillo para gobernarlos a todos, pero en realidad te están diciendo un linaje para gobernarlos a todos, pues las actuales casas reales gobiernan el mundo y todo por derecho divino según la sangre. Ellos tienen árboles genealógicos ancestrales, los cuales son sus credenciales para que tú les mantengas y pagues impuestos altos mientras ellos se pasean por yates ante la marabunta de miradas de paparazzis. Por eso la pirámide del dólar lleva un salto entre la cúspide y la base, esto se debe a que existen dos simientes, una humana y otra semidivina, por eso hay un espacio entre ambos bloques, pues sus ladrillos no están hechos del mismo material. No se trata de ninguna pirámide inacabada, pues el nave sordo Useclorum empezó hace seis mil años con los Caín, Lamec, Túbel, Yubel entre otros, y gobiernan hasta hoy mediante las casas reales junto con sus líderes híbridos, y cada cierto tiempo realizan un riset al sistema. Los linajes híbridos son fundamentales para las entidades del inframundo, el objetivo es lograr que estos linajes sostenten cargos de poder porque, de esta manera, pueden proseguir con la agenda. Allí arriba todos son familia, son una hermandad. Otro ejemplo de cómo Hollywood moldea nuestra manera de pensar y por ende manipula nuestra percepción es la abrumadora publicidad sobre series y películas de vampiros u ovnis, y ahora últimamente con la inteligencia artificial y el transhumanismo. Sólo son métodos de implantar en la psique social el futuro que nos espera. Toda esta afición moderna de ficción sobre vampiros de pronto se vuelve ya bastante extraña. Existen infinidad de películas, libros y series sobre vampiros donde todos los guiones se ciñen a un mismo patrón. Seres que no se reflejan en un espejo, sangre fría, no envejecen, beben sangre y se ocultan del sol. Es como si hubiera un protocolo biológico intocable sobre unos seres que supuestamente son de ciencia ficción. Sin embargo, con los aliens y los zombies de Hollywood no hay tal singularidad, más bien hay de todo tipo y de todos los colores, pero el personaje creado por Bram Stacker en su novela Drácula es inmutable porque en realidad fue inspirado en los sucesos de Transilvania. Allí, Vlad Drácul, alias El Empalador, tenía todas estas extrañas aficiones y a orillas del Danubio extendió su legado. Este gran río atraviesa Europa y fue la vertiente por donde la tribu de Dan se extendería hasta colocar su casa real en lo que hoy conocemos como Dinamarca, Danmark, que significa la marca de Dan. La casa real danesa es la más antigua y primera casa de Europa, por encima de la inglesa y la española. Profecías sobre Dan. Génesis 49.16-17. Dan será como serpiente junto al camino, como víbora junto al sendero, que muerde los cascos del caballo de modo que su jinete caiga hacia atrás. Un dato relevante fue que el mismo príncipe Carlos en una entrevista para un documental de la BBC afirmó que en sus libros de genealogía aparece Vlad Drácul, dragón, dentro de sus líneas de sangre. Cuando leí Drácula de Bram Stacker sabía que detrás del guión existía algo más que una simple leyenda. No hay ninguna parte del mundo ni ninguna época de la historia que no tenga sus mitos y leyendas sobre vampiros que se alimentan de la sangre y la energía de otras personas. El paralelismo entre la leyenda y la realidad es más que llamativo. Bram Stacker, quien escribió en 1897 la afamada historia de Drácula sabía de que hablaba y cuál era el origen de todo esto, Vlad Drácula el Empalador. Cuenta la leyenda que su nombre es Drácula, que significa Draco, que es una variante de dragón, también dice que lleva el título de Conde Drácula, que refleja el modo en que estos linajes se han infiltrado en la realeza y aristocracia vigente. Además y según esta leyenda, Drácula es un vampiro que se caracteriza por la necesidad de alimentarse de nosotros los humanos, que vive oculto en la oscuridad no soporta la luz. También en la Biblia se habla que este linaje de la simiente de la serpiente que se esconde en las sendiduras de las peñas. La profecía contra idem en el libro de Abdias dice, tú que habitas en las sendiduras de las peñas. El personaje de Bram Stacker estaba basado en gran medida en un hombre llamado Vlad el Empalador, gobernador de Rumanía, Ram igual a linaje serpiente, en el siglo XV en Transilvania, a orillas del río Danubio, Dan igual a Danmark. Este Vlad el Empalador era hijo de Vlad Drácul, que significa diablo o dragón, y que fue iniciado de la antigua Orden del Dragón por el emperador del Sacro Imperio Romano en 1431. El emblema de esta orden era un dragón con las alas extendidas y colgando de una cruz, y varios genealogistas coinciden en que la realeza británica es descendiente directa de Vlad el Empalador, algo que a la postre fue confirmado por el mismo Príncipe Carlos. El libro Burg Spirit viene a ser algo, así como la Biblia de las genealogías sobre dinastías reales, de aquí es de donde Fritz Sprintmeier desarrolló gran parte de su libro Bloodlines, por el que a la postre acabaría preso debido a sus informaciones donde conectaba a la elite actual con Nimdad y los cananeos. Vlad el Empalador mató salvajemente a decenas de miles de personas y empaló a muchas de ellas en estacas. Se sentaba a comer en medio de ese bosque de cadáveres, mojando el pan en su sangre. Solía atar una estaca afilada gradualmente en su cuerpo, el extremo de la estaca estaba engrasado y tenía cuidado de que la estaca no estuviera demasiado afilada, no quería que la víctima muriese rápidamente por el sop. Los niños eran empalados a menudo en la estaca clavada a través de los pechos de su madre. La muerte por empalamiento era lenta y dolorosa, las víctimas a veces aguantaban horas o días. Drácula tenía las estacas colocadas en distintos patrones geométricos y la más común era un anillo de círculos concéntricos, un síntoma satánico de la mente ritualista del linaje serpiente. También el cuento de la Bella y la Bestia es una alegoría del idilio entre Eva y el dragón. En el cuento original de 1550 se narra la historia de amor entre una serpiente y una adolescente, la primera versión se le atribuye a Gianfrancesco Estraparola en su libro de cuentos Lepiacebol y Nati. Luego la fueron moldeando hasta llamarse La Bella y la Bestia, que a simple vista en la foto de portada del último remake de este cuento, más bien se debería llamar La Bella y Vapomet. Sin embargo, el nombre Bestia solo es otro apodo del príncipe de este mundo, y así a base de cuentos y más cuentos se ríen de ti. La Bella y la Bestia también se puede interpretar como la llegada de una niña a su mayoría de edad y al descubrimiento de su sexualidad. Concebido el amor de su padre, que la adoraba por encima del resto de sus hermanas, como un amor puro, la niña percibe la sexualidad como algo perverso, y todo hombre que sienta un deseo sexual hacia ella es una bestia. Solo a partir del momento en que Bella es capaz de asimilar las relaciones sexuales como humana y adulta, puede alcanzar la felicidad. Pero otra variante de este concepto sería que el sentimiento de Bestia es primitivo y brutal, pero el amor de la mujer lo transforma en algo humano y comedido, que en el cuento vendría simbolizado por la transformación física de Bestia a Príncipe. La historia de amor entre Eva y el dragón es la causa por la que hoy estamos aquí, así atrapados en este horror. Apocalipsis 12-17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella. El asunto de los linajes es la llave de acceso donde se conjugan todas las conspiraciones de este demencial sistema. La casa real europea más antigua es la de Dinamarca, luego el libro de Génesis dice sobre Dan la siguiente profecía, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Esta casa real danesa desciende de Eric el Rojo, un semidiós vikingo que Marvel utiliza para sus cómics de X-Men, la serie aquella de los mutantes. Por eso también los barcos vikingos llevaban en su proa una figura decorativa con cabeza de dragón. Estados Unidos no poseía unión bancaria desde 1830, es decir que no existía un banco central, la élite psicópata deseaba desesperadamente un banco central en América con el fin de poseer una reserva sin límites de impresión de papel para sus muchas guerras y tramas ocultas alrededor del mundo. En el viaje del Titanic, iban tres grandes magnates que se oponían a la creación de la Reserva Federal, John Jacob Astor era uno de ellos. El investigador de linajes y autor del libro Bloodlines Fritz, Sprintmeyer comenta que la familia Astor es un linaje que se remonta a la antigüedad y que deriva del dios pagano Stark. Este hombre, John Jacob Astor, era el hombre más rico de Estados Unidos en aquel momento y se oponía a la creación de la Reserva Federal. Otro que viajaba en el Titanic fue Benjamin Guggenheim, un magnate heredero de una fortuna de empresas dedicada a la metalurgia y minerales, y otro fue Isedor Strauss, un judío hijo primogénito de una familia de terratenientes poderosa en Alemania, que posteriormente se nacionalizó estadounidense. Era uno más de aquellos que se oponían rotundamente a la creación de la Reserva Federal. Un detalle a resaltar sobre toda esta historia es que John Jacob era gran amigo de Nikkele Tesla e iba a financiar su invento de electricidad gratuita e inalámbrica. A través de la historia hemos presenciado cómo se van quitando de en medio las fichas que obstaculizan el desarrollo de la agenda satánica. Esta gente son unos excelentes cirujanos para desarrollar asesinatos, ya lo vimos con la princesa Diana y también con Kennedy, entre otros tantos más. Y con el Titanic pasó lo mismo. Estos tres hombres poderosos eran un duro obstáculo para continuar con el plan. El infiltrado jesuita J.P. Morgan ordenó construir un barco indestructible, que sirvió como carnada para atrapar a los peces gordos en una muerte segura y absurda sin que nadie sospechara nada. Posteriormente Hollywood toma el mando y escribe la historia para manipular las mentes del público. Recuerda esto cuando Hollywood realiza una película sobre algún suceso histórico, cuidado, cuidado. Es porque hay gato encerrado, algo están ocultando, y más si los encargados de montar el comecocos se llaman James Cameron y DiCaprio. El negocio bancario era lo que Morgan necesitaba controlar para hacerse con el poder absoluto de la impresión de billetes, y así es como hoy en día el imperio J.P. Morgan es uno de los mayores bancos del mundo. El capitán del Titanic, Edward Smith, había navegado las aguas del Atlántico Norte durante 25 años y era considerado el más famoso maestro de sus rutas. Varios investigadores afirman que Edward era también un jesuita, así que recalcar este asunto es importante, porque los jesuitas siempre aparecen por todos lados donde suceden cosas extrañas. Ellos son una facción más de la simiente de la serpiente, pero lo raro de toda esta historia es que 14 años antes del hundimiento del Titanic se escribiera una novela que narraba al pie de la letra lo que sucedió posteriormente con el Titanic. La novela fue escrita por Morgan Robertson y se llamó Futility, Order of Titan, el naufragio del Titán, ya saben, solo es otro casa de programación predictiva. El atentado del Titanic se desarrolló la noche del 15 de abril de 1912. Un año y ocho meses después de la tragedia, el 23 de diciembre de 1913 se crea oficialmente el sistema del monopolio de la Reserva Federal y un año después, en 1914, se dio e inició a la primera de las tres guerras mundiales que marca la agenda satánica. Controlar el dinero era el primer paso para re-reconstruir la Babilonia de Nimd. La humanidad vive sumida en un fabuloso engaño mundial en todos los aspectos que nos rodean. CIA, gobiernos, historia, cine, la historia del hundimiento del Titanic, todo es parte de ese tremendo engaño. Desgraciadamente, la mayoría de las creencias que tenemos han sido inducidas a través del cine o la televisión, la mayoría de las personas nunca hemos realizado el más mínimo trabajo de investigación en profundidad para averiguar las causas reales de las cosas, sencillamente admitimos la versión oficial que nos cuentan. Abundantes pruebas y documentación confirman que el hundimiento del Titanic no se debió al choque con un iceberg, sino a una explosión. Físicos suizos encontraron extraños agujeros en el casco del Titanic, agujeros que no pudieron ser causados por un iceberg sino, según testigos de la tragedia, por una explosión. Como pueden ver, Hollywood siempre va jugando con nuestra psique para manipular nuestra percepción al molde que ellos desean, por ejemplo sobre el holocausto lo que la mayoría sabemos es gracias a las películas. Y para terminar, otro cuento de Disney. Érase una vez y bla bla bla, ¿por qué un cuento aparentemente imbécil sobrevive a los tiempos y las eras? Resulta que todos los cuentos de Disney llevan en su versión original una historia con fuerte arraigo mitológico, se trata de hechos ancestrales que se adaptan a nuestro presente en forma de fantasía de modo tal que nuestro inconsciente acepte dicha realidad como algo ficticio. Quizás no sepamos el por qué, ni el cómo ni el cuándo, pero todos los cuentos que aún entretienen a nuestros niños poseen un pasado extraño, y lo más asombroso es que no están allí en vano, ni su utilidad es meramente narrativa. Por ello le invito a hacer un viaje en el tiempo para descubrir el velo detrás de la inocente aurora en la bella durmiente. El cuento original de Jean-Baptiste Basile en 1634 narra la historia de una joven que es violada por un príncipe cazador y fruto de ello da a luz a dos niños, mellizos, llamados Sol y Luna. El nombre de la princesa original es Thalía, que significa florecer, germinar, gestar. Esto sería en resumen el argumento base de donde luego se realizarían varias adaptaciones y modificaciones. Otro tema crucial es el famoso alfiler envenenado encargado de pinchar a la bella durmiente y someterla al letargo de un sueño profundo. El cuento moderno de los hermanos Grimm se resume en que la princesa se pincha con una astilla, se duerme por cien años y gracias al beso de un príncipe consigue despertar. Ahora bien, el experto crítico sobre cuentos de hadas, Bruno Bethelheim, dice que esto se puede interpretar de la siguiente manera. Primero, el pinchazo simboliza la primera hemorragia menstrual. Segundo, el sueño es el periodo de maduración antes de estar disponible para una iniciación sexual oportuna y finalmente el beso del príncipe es tal iniciación activa y plena para concebir. Todo esto me trae a la mente que Eva al comer del fruto prohibido sus ojos fueron abiertos. Eva era una especie de bella durmiente y la serpiente antigua la sedujo hasta despertarla, igual que el príncipe cazador del cuento, que abrió los ojos de la princesa cuando éste la besó. Génesis 3.5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sus dos hijos mellizos, Sol y Luna, representan a Caín y Abel. También narra el cuento original que uno de los bebés absorbe el veneno de la astilla ayudando a despertar a su madre, igualmente que Caín es el hijo envenenado de Eva, el cual es el portador del veneno de serpiente que contamina la tierra hasta el día de hoy. Posdata. La protagonista de la película Passengers se llama Aurora y es una nueva adaptación sobre la bella durmiente. Se necesita mucha locura para soportar tanta realidad. Matrix dual. Vives en una Matrix dual. Todo es dual, luz y oscuridad contienden incesantemente sobre este plano presente constante 3D y la línea que le separa es tan pero tan fina que muchos no han entendido el juego sobre el tablero. Las dos simientes bíblicas primigenias contienen mucha similitud a la hora de elegir los nombres de sus patriarcas. Acá comienza el juego de ajedrez. Si analizas las genealogías de Seth y Caín, observarás que los nombres son muy similares, pues este linaje serpiente busca imitar, porque son impostores y usurpadores. Veamos. Enos contra Enoch, Jared contra Yubel, Lamech contra Lamech, Malalel contra Meujael, Matusalén contra Metusael, Cainán contra Caín, Enoch contra Enoch. Dualidad. Código binario. Imitadores. Falsa luz. El Israel mundano significa Isisrael, pero el Israel verdadero es un código interior de identidad. También hay un verdadero amén y un falso amonra, porque todo es dual. Existe un Mesías verdadero y un falso Mesías, una iglesia verdadera y una falsa iglesia, el verdadero día del Shabbat y el día de Saturno, doce tribus verdaderas y doce linajes satánicos, un espíritu de verdad y un espíritu de mentira, un yavete original y un imitador que usa este nombre pero que en realidad es Satanás. Un ejemplo es la canción Yahweh de la banda británica U2, solo hace falta ver el videoclip y toda la simbología satánica del mismo para comprobar que es ícono de un falso Yahweh. Ahora sígueme con cuidado. 2 Samuel 24 1 Volvió a encenderse la ira de Yahweh contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciéndole, ve, haz un censo de Israel y de Judá. 1 Crónicas 21 1 Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. El redactor del libro de Samuel entendió que era Yahweh quien habló a David, mientras que el cronista entendió que más bien aquí habló Satanás y no Yahweh, y quizá ni el mismo David pudo diferenciar quien le estaba hablando en aquel momento, porque cuando te hacen una llamada telefónica de una dimensión superior, tendrás que estar muy afinado para discernir la procedencia del mensajero, pues Jesús mismo dijo que Satanás se disfraza de ángel de luz. El año pasado dijo un profeta que caería un meteorito en Puerto Rico, este año dijo otro profeta que vendría un megameteorito este mismo mes e inclusive dan fechas de las catástrofes venideras. Dicen que Dios les habló, pero ¿quién les habló? ¿Un espíritu de verdad o un espíritu de mentira? Y cuando un charlatán dice Dios me ha dicho que construya una megaiglesia? ¿Quién habló? Por sus frutos los conoceréis. El conocimiento también es dual. Quien lo posee lo utiliza según su esencia y sustancia. Moisés creció junto al faraón y utilizó el conocimiento sobre alquimia contra los hechiceros egipcios, José perteneció a la corte de faraón, Daniel era jefe de los magos caldeos, Nehemias perteneció a la corte de Artajerges, mientras que Salomón fue quien construyó un templo a semejanza de la Matrix dual. Mateo 12 42 La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. El conocimiento no es malo, lo malo es que el conocimiento está en manos de la oscuridad. Tus acciones son las que delinean el color de tu cuadrícula y no tus creencias. Solo hay un tablero y dos bandos, dos simientes, bienvenidos al juego, y si no comprendéis la naturaleza del juego y sus armas, no podéis combatir, no puedes luchar la batalla. No deberíais ni estar en el campo de batalla. Por eso estáis perdiendo la guerra y una vez que entiendas el juego, sabrás que tendrás que hacer. Por sus frutos los conoceréis. Gracias por ver el video.